¡Ya llegó! ¡La aplanadora del espectáculo! Hoy, programa especial. Silvia Zuller, la pionera de las mediáticas, cuenta todos sus escándalos, su pasado y su presente. Testimonio de alto vuelo. ¡En instantes! ¡Muere de ganas! ¡Muchas gracias, queridos amigos y amigas! ¡Bienvenidos! Aquí comienza la tarde. ¡Feliz Navidad para todo el mundo! Lunes 25 de diciembre y acá estamos para hacerte compañía hasta las 18 horas. Ojalá lo hayas pasado súper bien la noche de la noche y bueno, y estés disfrutando también de nuestra compañía. Te cuento, para hoy preparamos un programa muy especial que tiene que ver con la vuelta de un personaje mítico de la televisión a la tele. Justamente hablo de Silvia Zuller, que después de muchísimos años se presentó en un programa de televisión y eligió el nuestro. Bueno, con Silvia nunca se sabe. Vos ya sabés cómo es. Cada vez que Silvia Zuller va a un programa de televisión, empieza la entrevista, uno más o menos sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina, pero ella estuvo amorosa, divertida, simpática. Hicimos un repaso por varias cuestiones. En primer lugar, el escándalo con la novia del presidente de los argentinos. Sí, con Fátima Flores, porque Silvia no quiere más ser imitada por Silvia Zuller, pero también hizo referencia a un noviazgo, una relación fugaz, pero inolvidable con Norberto Marcos, con el ex de Fátima. Por supuesto, también habló del romance con Tarantini y, por supuesto, también se refirió a Silvia Zuller y a una época muy difícil, cuando Silvia quedó en la calle. Todo esto en este contacto. Mirá. Muy buenas tardes, amigos, queridos amigas. Allí está la señora Silvia del Carmen Zuller ingresando a los estudios de América después de muchísimo tiempo sin visitar ningún programa de televisión. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos y tampoco escuchamos largo entendido a Silvia Zuller? Bien, hoy viene a conversar de todo aquí en A La Tarde, pero, por supuesto, vamos a estar hablando de todos los temas, pero de uno en particular como para romper el hielo que tiene que ver con esta denuncia que hizo Silvia Zuller a la flamante primera dama, porque eso es lo que es la señora Fátima Flores, por más que esté de novia con Milay y no se hayan casado. Y fíjense que entré al Instagram de Silvia Zuller y en su presentación dice ¿Podrás imitarme jamás igualarme? ¡Ah, bueno! La presentación de Silvia Zuller en sus redes sociales va directamente al corazón de la primera dama argentina. Ahora vamos a ver cómo es la denuncia. ¿Cómo andás, Silvia? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¡Dios, chicos! ¡Ay! Por favor. Mi... Claudia me dice mi subtítulo. ¿Ah, sí? ¡Lala, Lala! Hola, chicos, hola. Hola, Silvia. Hola, gente. Eso, por favor. Hola, hola a todos. Eso, ahí, muy bien. A mis tiktokers, a mis solos maníacos, les mando un beso de todo corazón. Gracias, los quiero. Sí, sí, de ahí. Bueno, ya bien, ya voy. Despacito, despacito. No, no, no. Te iba orientando, nada más. Ya voy, me acabo de tomar un Aperol. ¡Ah! O sea, que estás entornadita. Otro de la tarde. Sí, como siempre, yo en pedo. No, pero pará, pará. No estás en pedo. Estás como alegre. Nadie. No, no. Ni alegre. Ni alegre. Es una manera de ser. Gracias por aceptar nuestra invitación, Silvia, porque hace mucho que no estabas en un programa de tele. ¡Ay! No, porque... Bueno, por un montón de cosas, pero siento una emoción rara. Rara estar acá en América, porque que yo sepa... Me dijeron que estuve en un programa con Jessy, que no me acuerdo. Ajá. Pero que yo tenga noción. No, de Domingo. Creo que estaba prohibida. No. Estabas prohibida dónde? Acá. Estabas prohibida acá. Y claro, ya hace más de 15 años que yo no venía de América. Por eso estoy nerviosa, estoy... El corazón me hace... Es verdad la voz. Un montón. Estás emocionada, porque... Sí, estoy emocionada. Estás emocionada. Bueno, igual nos da mucha alegría, queremos que te sientas cómoda. La idea es charlar, saber un poco de tu vida, de cómo... ¿Cómo estás? Para arrancar. ¿Cómo estás, Cilia Azulero hoy? En mi mejor momento. Me encanta. En mi mejor momento, divina, espléndida, porque estoy para mí. Yo me quiero, yo me amo, yo me adoro, yo... Estoy enamorada de mí. Si yo fuera hombre, me caso conmigo. Qué buena vez. Escuchame, ¿en algún otro momento estuviste así con este flash con vos misma? ¿O es como una novedad para vos? A veces estaba muy pendiente de un montón de cosas que ustedes ya saben. Sí, claro. Que pertenece al pasado y que no me interesan. Y no, no, no. Creo que la pandemia, tantas vacunas, me cambiaron el cerebro. Mira vos, Cilia vos... Me dieron vuelta. Sabés que me metí en tu Instagram de una y encontré esto, jamás podrás imitarme, pero jamás igualarme. ¿Le decís eso a Fátima? Siempre, siempre digo eso. En todos lados pongo, jamás... Podrás imitarme, jamás igualarme. Es más, quieren hacer mi serie en Netflix, quieren hacer mi serie. ¿Y? ¡Epa! ¿Qué dato es? Pero que se apuren, que se apuren, porque la voy a hacer yo en vida. Muy bien. Voy a dejar por escrito ante escribano que post-morte, que a cualquiera se puede morir mañana. No se puede hacer. Nadie puede hacer de mí. Soy única y reemplazada. No querés que nadie lucre con vos. Yo me considero... Soy la Suler. Soy única y reemplazable. Pero nadie va a hacer de mí. Pero espera, Silvia... Aparte, si yo no estoy, ponéle viva, sabés las cosas que van a inventar. Por eso, pero yo te quería preguntar. Vos has contado muchas cosas, digamos, siempre debe haber personas hoy que están del otro lado del televisor y que se ponen nerviosas. Siempre que suya Suler aparece en un programa de televisión hay mucha gente que tiembla. Sí. Porque mandaste al frente a más de uno. Que tiemblen muchos. Pero, ¿hay personas a las que todavía no mencionó Silvia Suler? Sí. ¿Y de esas personas querés hablar en la serie de Netflix? Sí. Sí, sí, sí. Obvio, mi vida, la verdad, la verdad. Chicos, yo siempre... Vayan a los archivos, van a ser 38 años. Vayan a los archivos. Poneme uno ahora, si querés, de 20 años. Ponelo mudo y te lo digo con las mismas palabras. Porque nunca inventas. Claro, nunca inventas. Parezco un loro porque... Y la serie es como la verdad. Al decir la verdad, decís siempre lo mismo. Claro. ¿Cómo empieza la serie? Primera escena, ¿cuál elegís de tu vida? No sé, eso me tengo que encontrar. Tenés que vender, pero hay que vender. Sí, pero no sé si empezamos de mi infancia, de cuando soy adolescente. Pero quizás si hablamos de tu carrera, de lo profesional, ¿qué es lo que te marcó? Vos decís, esto tiene que ser algo muy importante. ¿Qué me marcó en la televisión? Todo, chicos. Son 38 años que voy a cumplir. Claro. Con todos los productores, con todos los canales, con toda la gente que... Creo que desde el país soy la más amada. Y se los agradezco al público porque si yo estoy en televisión, es gracias... No a los medios, ¿eh? A la gente. Es gracias a la gente. Yo entiendo que... Gracias a la gente que me quiere, que me sigue, que me sigue, que me sigue, que me sigue. Que no dejan de quererme. Por eso yo los amo y por eso estoy en TikTok de 12 y media a 16 de la mañana. Ah, ¿en serio? Yo entiendo que decís que, y coincido, que sos única y irrepetible, como todo, filosóficamente hablando, pero en una biopic, en una serie, siempre alguien te tiene que interpretar de joven o de adolescente. ¿A quién verías? No, joven. ¿Una Nali? No, joven, joven yo, mirá mi pelito. Me hago dos colitas y hago de... ¿Vos te mimetizás, digamos, acuérdate? Ahora porque estoy con túnica, pero me pongo, si querés, una pollerita de colegial, te hago de colegial. No, pero además está todo el archivo de Silvia Zuller desde hace un montón de tiempo. Silvia, lo que te quiero preguntar es, ¿vas a denunciar a Fátima Flores? ¿Vas a continuar con esa denuncia? Fátima Flores hoy es la primera dama, es la novia de Javier Milley, el presidente electo. ¿Vas a ir contra ella? No. Te bajaste de la moto. Sí, 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 porque estuve pensándolo mucho. Eso empezó en el 2008, estábamos con Tinelli. Sí. Con un desavillé rojo, la peluca de rulo. Sí, impresionante esa imitación. Impresionante. Y siempre, y siempre me imitó, y si en 15 años no hice nada, ahora, aparte de 80 personajes en el top 5, estoy yo, todo el mundo le pide por mí. Es increíble. Es lo que mejoraste. Que la felicito a Fátima, chicos. Y ahora que es primera dama, yo con mi cuerpito, y ella con todas las custodias, todos los abogados de esa, del presidente. ¿Le tenés miedo ahora? ¿Le tenés miedo? No, pero creo que... Porque estabas muy convencida la semana pasada. Este momento no lo merece. No lo merece. Silvia, ¿pero te va a poder seguir imitando? Digo, porque ponele que no la lleves a la justicia, ¿pero la vas a dejar si te imita que te imite? Sí, que me imite cualquiera. Sí, sí, chico, no, no, no. No quiero pelea, no quiero... ¿Y qué te pasó en aquel momento que dijiste, no quiero que me imite, voy a denunciarla? ¿Qué fue lo que te pasó? Estuve... manipulada. ¿Por quién? Por alguien. ¿Te manipularon? Sí, me manipularon, me manipularon, me manipularon por gente, por alguien, no importa. Que para mí... Ahí está. Ay, no sabés quién es quién. No, no, es verdad, no sabés quién es quién. Que nada, que quería salir en televisión, viste que la gente con tal de salir en los medios... Sí, pero un amigo, un familiar... ¿Abogado? ¿Un político? ¿Un abogado? Alguien. ¿Un político? ¿Un político? No, no. Norberto Marco. ¿Abogado? Norberto, tu amigo Norberto, ¿te empujó? No, no voy a decir. No voy a decir. No, pero es alguien que te manipuló y vos por eso quisiste hacer una denuncia... Claro, me manipuló... Y de repente, ¿qué sé yo? Yo estaba debilucha porque yo... No sé si... Bueno, sí, salían 29 portales. Me rompí el brazo, me caí. Sí, sí. Me rompí el manguito rotador, del hueso húmero. Y la verdad que todavía me duele, ya puedo moverlo, todo, no me tuvieron que operar, me salvaron. Dije, clavos no me ponen, me lo salvaron. Y cuando estás con las defensas bajas, siempre alguien se te acerca. Y son 38 años, van a ser, y no soy la misma pelotuda, Suler, que fue. Y que me usaban, y yo hablaba. Silvia, perdón, pero ¿cuándo? Ahora no, ahora hablo yo y los límites y los puntos los puedo. Pero Silvia, cuando a vos esa persona te manipuló, ¿qué argumento utilizó? Hacelo porque Moria tampoco quiere que... Digo, ¿cómo te llevó a ese lugar? Diciéndote que no la dejes que te imite, ¿por qué? Nada, no, 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 vamos. Para pedir. Son 15 años y podemos pedir tanta plata por algo. Claro, qué dice la luz, plata. Ahora, perdón, Silvia, pero Moria Casano no tiene ningún problema porque ella... Pero chicos, lo más importante no es la plata. Lo más importante en la vida es la salud. Sí, no, ni que hablar. Amén. Pero escúchame, Silvia. Tenés una palabra de tres letras muy importante que se llama paz. Silvia, Moria Casano no tiene ningún problema económico, por el momento que sepamos, y ella considera que Fátima hace un uso indebido de imagen, o bien que puede imitarla, pero debería cobrarle, debería pagarle, perdón, a Moria un porcentaje. ¿Vos te bajaste completamente? ¿Vos no vas a pedir absolutamente nada? Nada. No, no. ¿Por qué pensás que lo hace Moria? No, sigo como hace 15 años, que me imite ella y cualquiera que me quiera imitar, chicos. La verdad que viéndolo sin sacándonos a quien me quiso manipular, la verdad que es un orgullo. Estoy en el top five. Soy la más pedida y la mejor imitada, así que para mí es un orgullo. Pero te gustaría, como también lo has dicho... Y soy apolítica. Ok. Para más datos, yo no voté. Perdón, pero no voté. No votaste. Van a tener que pagar 50 pesos. Sí, hasta 40 años que no voto. Ah, bueno. Silvia, ¿y cómo te cayeron? Nunca voté. Salvo a Menem, no voté nunca. Silvia, ¿y cómo te cayeron las declaraciones de Ana Rosenfeld, que dio a entender como que ya tu personaje no garpaba, que Fátima no lo hacía desde hace muchísimo tiempo? ¡Qué fuerte! Y de alguna manera como que dijo, ya no lo hacía desde hace mucho tiempo porque el público no se lo pide. Sí, se lo piden todo el tiempo. Bueno, acá Ana dijo otra cosa. Bueno, pero Ana es una ridícula. ¿En serio? Pero Ana debe haber hablado con Fátima para que le diga una cosa así. No, chicos, ustedes saben que estoy en el top five, soy la mejor imitada, a Fátima le encanta imitarme. Es más, les voy a contar una anécdota. Una vez estábamos cenando, estaba Fátima con Norberto, y yo le pregunté, porque nos veíamos siempre, no te digo amigas, pero nos veíamos. Y yo le dije, Fátima, cuando estás en la cama teniendo relaciones sexuales, Norberto, ¿te pide que invites a alguien? No, no, no. Una pregunta clave. Una pregunta. Preguntaza. Muy buena. Está buena la pregunta. ¿Y qué te respondió? Sí. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Tenía fantasías con vos. No, lo que pasa es que yo de jovencita salí con Norberto. Claro, eso sí. ¡Ay, bueno! ¡No! ¿Sabés? Silvia, ¿cuánto fue que saliste con él? Una trama más compleja. ¿Eh? Una trama compleja es esto. Y mi vida, mi vida, mi vida es mucho. Me muere mucho. Silvia, ¿qué edad tenías? Era soltera, no chiquita. 16 años. ¡Ay, madre! ¡Una niña! ¡Una niña! Sí, 17. ¿Y Norberto cuánto tenía? Decime que 16. ¿Poco más? No sé cuántos años tiene, ¿no? Bueno, poné que es más o menos. Bueno, no importa, pero... No, no sé qué edad nos llevamos. Creo que es más chico que yo. Ah, bueno. Igual es muy fuerte que, habiendo sido novio tuyo, le pida en la cama hacer de vos. O sea, es medio fuerte. O sea, es como que le dice, callate ridículo, mientras están haciendo el amor. ¡Callate ridículo! ¡Callate ridículo! Claro, es medio raro. Ella te personificaba, él te compró. Pero te lo juro, ustedes saben que no miento. Estábamos en... ¿Cómo se llama este...? ¿Un restaurante? Sí, que está ahí en Santa Fe, en la esquina de Santa Fe y Ramamba. Ah, sí, sí. ¡Vavieca! Ahí estaba. ¡Vavieca! Ahí estaba. Ahí estaba. Muy gay friendly. Pero él te confirmó que ella te personificaba en esa situación tan íntima o ella decía, no, no te hago a la situación. No, yo había... Pero yo siempre me llevé bien con ellos. A veces nos encontrábamos en actores y no tenían un mango, vivían en un departamento de un ambiente. Pero más allá de eso... Y ahora son millonarios. ¿Cómo es la historia? Qué pasado, ¿no? Pero Silvia tardaron 15 años. Íbamos a comer enfrente y Norberta me decía, vení Silvia a comer con nosotros. Y yo a veces en Vavieca nos encontrábamos. Y bueno, y un día se me ocurrió. Le digo, Fátima, cuando están en la intimidad, cuando están haciendo, ¿no? Eso. Sí, sí. ¿Te pide que imites a alguien? Porque tenés tantos personajes. Claro. Sí, a vos. Está bien, pero de pedir a imitar, hay una distancia bastante importante. ¿Ella lo hacía lo que él le pedía? Yo qué sé. Eso me dijo eso. Ah, pero eso no lo sabés. No sabemos si lo concretabas. Eso no lo sabés. Pero debe ser fuerte que te pida que hagas de una ex, ¿no? No, no, pero hace tantos personajes, Fátima, que él le puede pedir a ella, se me afulana. Pero ella sabía que vos habías sido noviecita de él, Silvia. No sé. Fátima sabía, porque una cosa es que no sepa. Claro. Y otra cosa es que sepa. Le dijo a dirlo. No sabemos. No sé, pero supongo que sí, no sé. Que sabría. Supongo que sí. Ahora, ¿fue un noviazgo? ¿Fue un romance de jovencitos? ¿Qué fue lo que tuviste con Norberto Marcos? Tenía el pelo en esa época, no sé cuánto hace, 40 años. Unos rulos. ¿En serio? El african look tenía. ¿En serio tenía ese pelo, Norberto? Sí, un africano, parecía afro que la Mona Jiménez. ¡No! ¡Ay, me cuesta imaginármelo! ¡No! ¿Y en qué contexto se conocieron? Sí, porque por medio de una persona que estaba en la televisión, él como que lo manejaba y un día vino a casa y me conoció. Y bueno, pegamos onda. Y bueno, yo era muy linda, tenía 17 años, qué sé yo. ¡La bomba, chula! ¿Y tuvieron un romance de cuánto tiempo? Y no sé, no me acuerdo. Fueron meses, ¿eh? ¿Meses? Ok. Sí, 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 sí. No, años no. Fueron meses, pero no me acuerdo tanto. Porque fue los 17, porque yo los 18, estuve todos los 18 con Tarantini. ¿En serio? No sabía. Todos sabían. No, no, no. ¿Qué rodaje? ¿Qué rodaje? Todos los 18 con Tarantini. Tarantini fue mi primer novio formal. Él me venía a buscar al colegio. ¡No! ¡Guau! Tarantini. Sí, un año. Con Tarantini estuve un año. Un año me venía a buscar al colegio. Claro. Sí. Y después ya todos sabemos más adelante quién vino. No, no, no. Después vino el papá de Marilín y después vino el otro, el padre de Cristian. Sí. Padre de Cristian. Y ahí tenés un blanco. ¿O recordás algo de todo eso? ¿De qué? De Silvio Soldado. No, prefiero no recordar nada. Ya, ya. Ya, ya está. Soltás, soltás. ¿Podemos escuchar de tu boca, Silvia? Sí, ya solté. Solté y estoy feliz de haber soltado. ¿Podemos escuchar de tu boca? Porque acá mucho se habló de si estabas aún enamorada de Silvio, si no estás enamorada de Silvio. ¿Podés decir de tu boca? Ay, sí, por favor. Chicos, no digan más, no pongan más. Hace 31 años ya que me dejó en la calle. Mi familia son mis hijos y mis nietos. ¿Mirá? Mis nietos. Le mando un besito a Francisquita de 7 y a Benjamín de 3 años. ¿Qué rompió la relación? ¿Y a ellos los ves? ¿A tus nietos los ves? Sí, no tan así seguido que voy todos los días a tocar el timbre, ¿no? Sí. Sí, obvio. Ay, qué bueno. Qué bueno eso. ¿Por qué no es más tu familia, tus hermanos? ¿Por qué no son más tu familia? Porque ellos, cada uno decidieron eso. Cada uno de nosotros, ¿no? Decidimos eso. Cuando se firmó que mis padres murieron y que se vendió la casa. Que todo viene acá, no sé, que estaba conduciendo alguien, no sé quién es, que quiso hacer quilombo y no hubo ningún quilombo. La casa se vendió en paz. Y pero no se habla más. Cada uno se llevó lo suyo. La deuda esa, hubo una diferencia en la repartija, hubo una diferencia. Vos te llevaste menos que el resto. Se la llevó Guido. Porque Guido en su momento saldó cierto dinero que tendrías que haber saldado vos. Yo lo saldé, chicos. Yo volqué mi alajero de alpaca. Les vuelvo a repetir con las mismas palabras, acuérdense, por teléfono. Un alajero de alpaca. Que hay gente que puede corroborar lo que yo estoy diciendo, pero bueno, no la voy a nombrar. Tenía un alajero de alpaca lleno de oro y brillantes y todo. Y bueno, para saldar la deuda, lo volqué. Pueden ir a Leiva Joyas, perdón que lo nombre, a Juancito, preguntarle. Y con toda esa plata se la dio a mi madre y a mi padre. Sí. Ellos por miedo a que el menor... Marcelo. No digo, no, no, no digo hermano porque no es mi sangre. Marcelo. Este, por miedo a que, por la droga y eso, ¿no? Le sacaran la plata, se la dieron a mi hermana y... Desapareció. Entonces, claro, el dinero desapareció. O sea, nunca se ocupó de saldar esa deuda. No. O sea, que el que después se hizo cargo fue Guido y por eso, digamos, en esa repartija él se llevó más dinero. ¿Por qué te enojas con él? Porque él, en todo caso, hizo una obra de bien salvando lo que se había supuestamente llevado por más. No, la obra de bien le hice yo vendiendo todo, pero bueno, si mis padres... ¿Y el que hizo mal que estás enojado con él? No, 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 por ese tema no. No, son otras cosas. No, son de la vida privada, cotidiana, que no, no. Pero con tu hermana sí dejaste de hablar con eso. Con Norma. No, con Norma no sé quién es Norma. Nunca hablé con ella. ¿Cómo? Con tu hermana. No sé quién es, te lo juro por Dios. ¿Norma y cómo? Haceme alguna pregunta y no te la sé por qué sea. ¿Marcelo? Marcelo. No la conozco, no, no... ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Además de cuando firmaron... No, la última y única, desde que me casé, ella tenía 12 años, yo tenía 20, desde esta vez, la única vez que la vi es cuando firmé. ¿Pero es por el marido de Norma que surgió todo este problema? Que vos habías tenido como un encuentro con el marido de Norma, Norma se enteró después, o sea, ¿todo tiene que ver por un hombre? Ya está. Sí. Gris, gris. Es un sí. Grillo. Tomá agua, Azul. Qué fuerte, ¿no? Que dos hermanas estén enfrentadas por un hombre. Es una novela. No, yo te cuento la verdad. Cuando yo me caso, la verdad que mis padres eran bastante hinchas, bastante severos, me tenían re cortita. O sea, estoy hablando, o sea, hace medio siglo atrás, ¿no? Obviamente. Este, no reniego mi edad, soy del 10 de febrero del 58, voy a cumplir 66 años y no tengo operaciones. Bueno, pero eran bastante estrictos y yo la verdad quería casarme e irme. Y me casé mal. O sea, era bisexual, drogadicto y alcohólico. ¿Pero estabas enamorada? Sí. No. Tampoco. Tampoco. Me casé para escaparte. Para irte de la casa. Me quería ir de carga. Claro, para irte de la casa. Se usaba en esa época. Y bueno, un día llegó a casa y lo encontré con el portero. Ah. Miguel Ángel. Ay, le mandamos un beso, Miguel Ángel. Y bueno, en ese momento no podías irte porque era abandono de hogar. Claro. Yo en vez de quedarme, cambiar la cerradura y que quedé afuera, agarré, me fui y ahí perdí todos los derechos. Guau. Ay. Arrancaste con el vestido. ¿Y que te denunció por abandono de hogar? Claro. Bueno, igual eras muy chica también. Qué bárbaro, ¿no? Porque es película diferente. No, igual tenía dinero, empresario, tenía dinero. Sí. No sé, hace muchos años, hace muchos años, no sé si alguno de ustedes se acuerda, tal vez Ventura por la edad, pero... ¿Qué pasa con Ventura? Pero está mirando al frente Ventura. ¿Dónde está Ventura? No, Ventura es... No, Ventura es un estatua, no sé para qué vino. Escúchame, ¿se acuerdan que en la Panamericana estaba Patty y Fanacoa? Sí, ¿cómo que no? En la calle Hipólito Yrigoyen y Panamericana. Bueno, cuando ibas por Panamericana se veía... Mano derecha. Claro. Ahí atrás había un tanque que decía Lino. Ellos tenían fábrica, eran muy importantes. Ah, la, la. Bueno, y yo me casi bien. Y cuando yo firmé la separación, nada, firmé. Y quedó un rengoncito mísero. Y ahí me pusieron que yo no quería nada, 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 nada. ¡Oh! Pero vos sos viva, Silvia. ¿Cómo podés que te hagan esas cosas? No, tenía 20 años. Claro. Pero ¿qué pasó con el... Entiendo toda tu parte del marido y qué sé yo, pero ¿qué pasó con el marido, que creo que se llama Eddie? Ah, sí, cuando... Porque es una casa muy grande y los padres, tanto de Eddie como de Jorge, son primos hermanos. Se iban, tenían casa de Mar de Plata. Y la gran casa de la calle Pampa y Melian quedaba desierta. Íbamos nosotros a la pileta, hacer asado, todo. Y Eddie era chiquito. Vos con Jorge y tu hermana con Eddie. No, mi hermana todavía no estaba. Ah, todavía no estaba. Todavía no estaba. No, no, no. Jorge se iba, subía a dormirse porque no le interesaba, no se copaba, no nada. Y Eddie traía a todos sus amigos, quinceañeros. Tenía 15 años, Eddie. Yo les llevo 7, creo yo tenía 23. 7, 8 años les llevo. Sí. Y yo siempre fui, pendeja. Y a mí me gustaba prenderme los asados, tirarme la pileta, jorobar, qué sé yo. Y después llegó el cumpleaños de 15, de Norma, y ahí lo invitó y ahí se pusieron de novios y después se casaron. Y ella se pensó que en todas esas fiestas a la noche, en la pileta, a la joda, que pasaban cosas. Pasaban cosas. Pero yo tenía 23 años, les llevo 8 años, 23. A vos no te interesaba. 15. No. Pero perdón, Silvia. Te estoy hablando de hace medio siglo. Pero pasaban cosas. Pero pasaban cosas en esas fiestas. ¿Pasaban o no pasaban cosas? Hace medio siglo, chicos, no. No pasaban. Ahora, pero Silvia, vos decís no pasaban. Digo, ¿y él no tenía boca para decir no pasaba nada? ¿Por qué tu hermana nunca pudo sacarse de la cabeza que sí habías tenido algo con él? Digo, porque si vos decís no, él dice no. O él se quedaba callado. O no sería que, perdón, no tengo ni idea, pero ¿no crees capaz al marido de tu hermana de meterle eso en la cabeza a ella? Quizás para separarlas. Puede ser. Igual la versión está cambiando, ¿eh? Puede ser porque mi familia está tan retorcida que puede ser. Pero la versión que estás planteando acá, Silvia, es distinta a la que planteaste cuando saliste telefónicamente. Porque cuando saliste telefónicamente dijiste que algo había sucedido con Eddy. Salvo que en este momento te estés olvidando. Sí, 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 sí. Que justamente Jorge se iba y en esas idas de Jorge alguna vez... Entonces tenía 15 años, hace 50 años atrás, no se usaba. Bueno, yo diría que busquen porque estoy segura de eso. Bueno, búscalo, no sé qué habré dicho. ¿No te habrá tirado onda él? Digo, yo creo haber entendido eso. Ahí está, ahí está, era eso. Yo recuerdo que lo que contaste es como que él quería algo con vos. Eso siempre. Porque era muy jovencito y claro. Entonces para mí la versión es que siempre Eddy le contó de su norma. Eso siempre, y lástima que no tengo fotos de cuando yo tenía 20 años. ¿Saben lo que era? Pero, bueno, ahí te estamos viendo... No, ahí ya tengo 30, pero no sé si era los 18. ¿Eras irresistible? Uf, tocaban los colectivos. ¡Ah, tocaban los colectivos! Tocaban los colectivos. Tocaban los colectivos, porque hacían así y entrenaba el de adelante y ¡pau! Mirá lo que era, mirá lo que era. ¡Qué hermosa! Lo que pasa... No, ahí ya tengo 30. Menos mal. Bueno, pero estabas impecable igual, ¿eh? Menos mal, 30. Pero no encuentro, no tengo fotos de los 15 a los... Y pero tengo una pregunta, por ejemplo. A Norma no la conoces. Decís que no la conoces. La desconoces. La desconoces. Sí, porque no... ¿Y a Marcelo? Que él estuvo acá, te nombró, con toda la historia, con todo ese mal momento que vivieron en la casa de tu mamá. Creo que también fue la última vez que lo viste, ¿no? Sí, pero no quiero hablar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te produce a vos? ¿Te produce angustia? ¿Te produce el decir no lo veo hace tanto tiempo? ¿Que lo querés volver a ver? No, no lo quiero. ¿Pero qué te pasa internamente? No, no lo quiero. No lo quiero porque después de tres biológicos que tuvieron mis padres, un día vinieron y dijeron... Mi mamá decía, ay, quiero un hijo más, pero no quiero tener una chancleta. Una chancleta es una mujer, ¿no? Sí. No quiero una chancleta. Entonces... Y bueno, y un día se pareció con un... ¿Y él tiene la culpa de eso? Entonces... No, si era recién nacido. Entonces dijo, bueno, votemos. Entonces mi mamá, mi papá y Norma, que era chiquita, decía, ay, era un muñeco. Ay, ellos votaron que sí. Guido y yo, ¿quién no? Sí. Y bueno, lo trajeron y... Ganó la mayoría. Pero eran chiquitos en ese momento. Supone que de aquel entonces hasta ahora debe haber cambiado la... No, no, no. Pero éramos una familia, los Zuller, apellido Zuller. Sí. Él tenía otro apellido, Paz. Nunca se ocupó para su madre de apellido Paz. Cuando nació le dijeron a la madre que él estaba muerto. Que había tenido una nena y que murió al nacer. ¿Y eso cómo lo sabe? ¿Se investigó esa historia? ¿Eh? ¿Se investigó esa historia? Claro. Un delito. ¿Y tus padres de dónde sacaron ese bebé? Perdóname que te pregunte, pero no puedo dejar de hacerlo. Claro. No sé, yo tenía 14 años para ir preparando mi fiesta de 15. No me acuerdo mucho. ¿Qué año era? ¿Pero no te decía? No, 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 del proceso, eso no. ¿Cómo se dice el proceso? Sí, sí. No, no, eso no. Dice de la época militar o el proceso. ¿Es por eso que tu hermano Marcelo siempre dice que vos sos la única que sabe bien, bien la historia de todo? Por eso tu hermano dice eso, ¿no? Digo, cuando hablo de eso, hablo de esto, de su llegada y de todas las cuestiones y líos familiares. Perdón, Silvia, si alguna vez lo contaste, yo nunca escuché la historia. ¿La podrías contar? Sí, no, 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 y fue, es muy triste porque no es que yo quiera hablar mal de él, lo que pasa es que, primero que no me importa, no me importa, pero para nada. Pero me gusta decir la verdad, a mí me gusta decir siempre la verdad, chicos, y la verdad que este chico vino para arruinar la familia. Si hubiéramos sido los tres hijos naturales, biológicos, digo. Pero ¿por qué arruinó a la familia? ¿Por qué decir? Sí, porque arruinó a todas las familias. Pero él, pero mi padre, arruinó a la vida de mi padre. Pero si llegó siendo un bebé. Rehenes hasta el día que murieron rehenes de él. Pero no considerás que lamentablemente cayó en adicciones, o sea, eso es algo que lamentablemente seguro no lo pudo manejar. Claro. No lo eligió él. ¿No considerás esa posibilidad de que cayó en eso y, bueno, y por eso le traje un tanto dolor de cabeza a tu mamá? Y no sé, tiene 52 y hace 30 años que están las adicciones. Cuando Marilín cumplió a los 15, me acuerdo que sacó el auto de mi papá para ir a casa a tres cuadras y lo chocó contra un árbol porque ya estaba drogado. No, y aparte la violencia de género. Yo nunca me voy a olvidar. Mi mamá, 90 años, pobrecita. Pero una cosa es cuando era adulto, ¿no? Cuando era chico, ¿cómo era esa interacción con ustedes? Porque me parece que lo juzgaron de entrada. Él nunca se integró, él nunca se sintió en Sula. Pero ustedes decían que no lo querían, tanto vos como Guido, que cuando les preguntaron nosotros no queremos ningún hermano. No, pero lo más importante son mis padres, él ha preferido. ¿Y Norma sí lo quería a Marcelo? Sí. ¿Norma era unida a Marcelo? Sí. Ahora no. No tenés idea de tu familia. Ahora, pero es fuerte lo que acabás de decir hace un ratito. Hablaste de violencia de género hacia tu mamá, hubo denuncia. No, sí, ustedes se acuerdan. El botón antipanigo que tenías vos, ¿no? Decí que me robaron el teléfono, porque yo tenía todo ahí grabado. Y si no, vayan los archivos de Canal 9, ahí está todo, los gritos de mi madre. No me peguen, Marcelo, no me peguen. Te tiró con una estufa o con un televisor, una cosa así, ¿no? Tu hermano, digo, revolió. Marcelo. Marcelo. Ay, qué lindo tenerte al lado. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos, Silvia? Espera, ¿eh? Está lindo. Gracias. Ahí va. A ver, perdonen. A ver. No te toques los collares. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí está mejor. Fíjense, sí va. ¿Está bien ahí? Sí. Pero no hagas así con los collares, porque ahí tocás el micro. Tenés bien, tenés todo bien. Esa tú, el pelo, el pelo. Ahí está. Tengo que hacer algo con las manos. Silvia, en su momento hablamos acá en A La Tarde sobre un hecho que involucra a tu hermano Guido y un disfraz de enfermero en una situación crítica de salud de tu mamá. ¿Podés esclarecer un poco ese escenario? Porque nunca quedó del todo claro qué fue lo que pasó, por qué Guido tuvo que disfrazarse para ver a su madre. Lo que pasa es que chicos, yo hablo y después van a la otra parte, la otra parte dice otra cosa. Yo te pregunto a vos, ahora me interesa tu palabra. Siempre queda todo la nada. Yo me concentro en tu palabra, no voy a ir a ir a ir a la otra. Marcelo dijo una versión muy parecida a la tuya. Pero quiero escucharla a ella, quiero escuchar su versión. No, lo que pasa es que después de la violencia de género, nos fuimos de casa y Guido se llevó a mi mamá, a Maswich, seis meses. Durante esos seis meses, ninguno pudimos ir a verla. No dejó ir a nadie. ¿Ah, no? No. No. Y me parece que la tenía ahí sentada en el jardín mirando la pileta todo el tiempo y él por adentro de la casa muy grande hacía sus cosas, qué sé yo. Le ponía una pasticita para estar tranquila porque, lástima, lástima, Dios, por favor, que perdí el teléfono porque yo la tenía mi mamá grabada. ¿Grabada en esa situación? Sí, todo lo que me contaba. Si les hubiera pasado, no, no. Cuando llega un momento, esto fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero, en marzo dijo, yo me melayo, yo me melayo, no, 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 no. Piénsala. Bueno, entonces se metió Marilín a media cuadra, le alquiló un departamento de un ambiente a mi mamá y le puso a una chica a la mañana. Mi mamá estaba medio con Alzheimer y estaba mal, estaba muy triste. Ahí empezó el principio de su fin, el principio de su fin con Guido y yo iba a visitarla y dejaba en la cartera prendido el celular, la grababa. Le preguntaba más esto, más lo otro Le preguntaba todo para que ella me contara Y se ponía muy triste Y lloraba y me contaba todas las cosas Que le hacía Guido Muy triste Y lamento mucho y les pido perdón chicos Pero si no me hubieran robado la cartera Yo la tenía toda grabada A mi madre Así como la tenía grabada con Marcelo cuando hizo la violencia de género La tenía grabada cuando iba a verla A ese departamento ¿Y por eso le reprochás a tu hermano eso? ¿Y por eso la mala relación? ¿Te quedó ese dolor? Sí, sí Se arruinó la vida a los dos chicos Les cortó el cable del teléfono Les cortó el cable de la ventana Les cortó todo Eran renes, no les hacía la comida Él nunca trabajó No, era un ladrón de guantes blancos Mi papá pobre tenía que dormir con la plata en la media Para que no se la sacara No, fue un desastre Un desastre porque por sus venas ¿Qué sabés qué sangre corre? ¿Entendés? Porque los genes se heredan ¿Qué sabés si es sangre de un asesino? De un violador De un estafador Sangre Zuler no es Obviamente No, pero eso no tiene nada que ver Sí, pero la verdad Sí, es verdad Como dice Guille Eso no tiene nada que ver Sí, tiene mucho que ver Como que no Silvia La sangre que corre por tus venas No tiene nada que ver Pero si lo criaron tus padres Claro Pero la sangre es la sangre Uno es, digamos, su entorno Lo que recibe No, no, no Para mí la sangre Para mí los genes son los más importantes Igual, perdón Pero con tu hermana No, te estoy hablando Para atrás Que teniendo tres hijos biológicos Ah, sí, todo es bien Pero, ah, Marcelo Pero se llevan pésimo O no O se llevan bien No sé Para mí, para mí Que como al principio De jovencito Marcelo jugaba al fútbol Creo que mis padres pensaban Que iba a ser Iban a tener plata Y que iba a ser un Maradona Porque tiene un parecido Incluso a Maradona Yo lo veo No sé Pero jugaba muy bien al fútbol Hasta que un día Alguien de Santiago del Estero Lo quebró Y se amargó Se deprivió Y nunca más jugó Pero ahí le dieron la espalda Cuando dejó de ser Una promesa del fútbol Mis padres no Ah Y nosotros tampoco Nosotros en realidad Nunca le dimos mucha bolilla Guido nunca le dio bolilla Yo tampoco Ah El fútbol vino mucho después Porque vos estás diciendo Silvia Que llegó de bebé Marcelo A la casa de tus padres Con todo el amor Que ellos deberían tener Porque Marcelo formaba parte De la familia Y por integrarlo a la familia Digo Después lo del fútbol Debe haberse dado mucho después O sea Vos lo vendés como si tus padres Vieron un negocio Y por eso Este Eligieron a Marcelo Para formar parte de la familia Pero Marcelo llegó de bebé No 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 Corita ¿Qué estás diciendo? Obvio que llegó de bebé Hizo el colegio No hizo la secundaria Porque La hizo otra vez el primer año Y dejó Bueno Cosas que pasan Y Y bueno empezó a jugar al fútbol Tanto es así Que se fue a Europa Con mi papá A Polonia Y fue Sí Tuvieron que escapar de Polonia Tirados abajo del asiento de un tren O sea Esa historia es increíble Peor momento ¿Por qué? ¿Por qué la podemos revivir? No me acuerdo los detalles Pero es verdad que tuvieron que Lo tuvieron que ir a rescatar Sí Mi papá ¿Pero por qué? Tu viejo Se tuvieron como que chapar Tirados abajo del asiento de un tren ¿Pero por qué? ¿Qué había avanzado? Claro que en ese año No tenía la libertad Como para moverse No me acuerdo exactamente El año Pero por ahí era antes De la caída de la cortina de hierro Entonces no tenían libertad Para moverse del otro lado Del lado comunista Sí, sí Entonces no le querían dar El pase libre Para que se vuelva Sí Entonces tuvo que ir a rescatarlo Y Viste como las películas Que pasaban escondidos en el tren Claro Para sacarlo de ahí Sí, sí, sí Igualmente al escucharte hablar Silvia siento como que Estás cargando todas las tintas De la infelicidad familiar En este muchacho En Marcelo En Marcelo No sé De la familia Nuestra De Guido De nombre mía No sé Pero de mis padres Sí Los escándalos De Silvia Zuler Silvia Zuler Se abrió camino En los medios Pasando de un escándalo A otro Su hábitat natural Fueron Son y serán Las polémicas Y pensar que en sus comienzos La cosa pintaba Diferente Un corte, una quebrada Y enseguida volvemos Con más grandes valores Del tango El Gasella no es mediático El Gasella no se supo manejar Moria, yo, Carmen, cualquiera Nos manejamos como pesa en el agua Chicos ¿Es una delincuente para vos? Sí, sí Para la justicia también Si está procesada Porque es delincuente ¿No le querés nada De todo lo que está diciendo ahora? No, lo que dijo antes tampoco Ni antes ni ahora Nunca le querés No, porque es mitoma No me interesa para nada El tema Rímolo Ya pasaron más de 20 años Corrió mucha agua Bajo el puente Destruyó mi vida Destruyó mi familia Perdí muchas cosas Por esa mujer Y por ese tema Y ya está La viene suena Obvio que sí Yo elijo con quién estar Y con quién no Y hoy elegí estar con Con Santiago Te encontraste una vez más Con Santiago Obal Por última vez, ¿eh? Él me dijo Yo me voy para casa Y vení a los 10 minutos Y me está esperando en la puerta En la vereda Él me dijo que es mujer ¿A dónde tengo esa mujer? Mirá, perdóname, mi amor Pero yo tengo lolas Y soy mujer Eh, así, así Te pinta como travesti Y soy mujer Si vos Te estás despachando De esa manera Te vas a comer Una carta Documento Por todas las pavadas Que estás diciendo Sí, quiero ir a los tribunales Con vos Ahorita arranco La primera casulma Tenemos pruebas Tenemos testigos Y yo tengo testigos tuyos De tu hija, Jacobo ¿A vos se te ocurre decir Lo que te tiene la gana ahora? Báncate la subida Báncate la subida No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a suerte 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 ¿Sabías que yo conocía a tu papá? Sí Guarda Ah, mírala Sí Íntimamente ¿Qué tipo de... Íntimamente ¿Saliste con él? Sí Tu mamá se enteró Sí Y decía No sé para qué sale con esta mortadela Porque yo me decía A tu mamá Esa mortadela Teniendo este caviar en casa Teniendo este caviar en casa En casa Yo le ofrecí mi casa Le abrí las puertas de mi casa Porque me lloraba desesperadamente Que no sabía qué hacer con su vida Entonces vacía un cuarto Mentira, mentira Como ya quiso Estás mintiendo, Guido Yo estaba alquilando en Boyacá A una señora Sin garantía La estaba pasando en un barrio privado Muy bien Vos me ofreciste ir Yo no te pedí de ir Pero en Boyacá ¿Dónde te cortaste las venas, Silvia? ¿Y? ¿Y? Fue un lapsus ¿Qué pasó? ¿Y no te iban a volver a alquilar ahí? Sí, la señora sí ¿No te iban a volver a alquilar ahí? Pero sí Te metiste mal, Guido Te querías quedar con mis cosas El barrio de mi madre empezó En esos seis meses Que yo no sé qué hacía, Guido Aparte de recibir, ¿no? Gente en su casa Yo no sé Le pondría ni cafecito cosas No sé Yo desconfío de Guido A mí me gusta el pollo al horno con papas Porque mi mamá siempre Es mi comida preferida Y todos los años Me hacía Eso Pollo al horno con las papas Bien doraditas Chicos, nunca estuvo mal Él le encanta llorar No se dan cuenta Cómo se esfuerza para llorar Algo psicológico en ella Que ella es autodestructiva En el sentido de que Ella A las personas que se le acerquen La quieren ayudar Las de tarde o temprano Las termina destruyendo ¿Tenés amenazas? Sí ¿De tu familia? Sí, sí, sí Sí, sí Que mi hermano menor es ¿Y de qué te acusas? Es adoptado y es drogadicto Bueno, no tiene nada que ver Que es adoptado Al ser Cuando yo digo es adoptado Quiere decir que No sé qué sangre corre por sus venas No es la sangre de los Zula Porque nosotros Somos tres hermanos Somos tres hermanos Y no congeniamos Con Marcelo Que está En todo lo malo Hola chicos Gracias Paz Como siempre Por suerte salió todo bien Fue un infarto al miocardio Y bueno Nada Y tanta angustia Tanta presión Tantas cosas feas Yo me di el alta ¿Cómo es que te diste el alta sola? Y dije no Uy es largo De contar chicos La pasé muy mal La pasé muy mal La verdad la pasé muy mal Pasaron muchas cosas ¿Viste las películas de terror? En televisión De los hospitales Las cosas que pasan Bueno ¿Viste las películas de terror? Fuerte el aplauso Para recibir a los novios La señora Silvia Zuller Y el señor Cacobo ¡Ay! ¡Adiós! Cacobo fue el segundo Y de ahí está En un departamento Y de ahí viene la canción Hechicito Te quiero Que viva el amor Yo quiero que me des El beso seco Bueno Por supuesto Por supuesto Fueron muchísimos los escándalos Que protagonizó Silvia Zuller Y ella prestaba atención A la pantalla todo el tiempo Pero Hubo momentos Silvia En donde aparecía tu hermano Guido Y vos Corrías la mirada Como que te hace daño verlo ¿Puede ser? No, no me hace daño No, no, no No, no es nada ya mío No es No es nadie No voy a mirar a alguien Que para mí no es nadie ¿No lo registrás? No No, no, no Bueno, pero Ya te los dije ayer Sí No, sí Por eso me pasaron tantas cosas De que no me interesan Ni siquiera voy a hablar No, no, no voy a hablar Él dijo que vos estás celosa de él Porque él es más famoso que vos La risa No Ay Dios Me sale papada si me río Bueno chicos Ay Dios ¿Vos inventaste a Guido? Hay psicólogos Que vaya psicólogo Qué sé yo No sé Bueno Yo frente a árboles Saqué mi CD Hice libros Trabajé en ocho países Claro Pero siempre está la pregunta De qué fue primero Se puso la gallina ¿Quién se eligió primero como divo? Silvia o Guido para vos Dejalo Vos que sigas pensando eso Que él es anterior A los locos hay que darle siempre la razón Bueno, pero fue Susano de Susana Jiménez ¿Fue qué? ¿Fue qué? Fue un ratito, fue Susano Ah, fue Susano Sí, sí Pero no, yo ya estaba Sí, pero siempre metido en todo Voy a hablar, Guido, algo de vos Le quiso arreglar el pelo a Susana ¿Y viste que la televisión se ve al revés? Sí Ponerle Susana tenía el cof para acá Con el jopo Y se lo quiso arreglar Y se lo puso para el otro Ay no ¿Y lo echó de ahí, Susana? No Por eso Por eso lo echó Lo echó porque le hizo mal el pelo No puedo creer O sea, Susana, después de que Guido le tocó el pelo Dijo, no lo quiero más acá Por eso Guau Sí, Susana Lloramos, eh Es estética Pero algo más tiene que haber pasado No, 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 no Y que yo sepa por lo que él me dijo ¿Y Guido cómo terminó después de eso? Claro, ¿cómo lo tomó? ¿Qué te contó? Tico, pregúntele a él A mí no me interesa hablar de esa persona Y a vos te molesta Digo, te molesta que él te imite Que te imite Digo, que se ponga una peluca Que quiera ser como vos Que imite tus gestos ¿Eso te molesta? Sí, porque no lo hace desde la buena onda Lo hace desde... Es psicópata Mitómano Egocentrista Lo hace desde... ¿Vieron la película? Psicosis Ay, ya Me gustaría clavarme el cuchillo Ay, yo viste ser yo Pero, ¿por qué sentís que se burla de vos Cuando te imita? Después lo van a llamar Y me van a empezar a decir cosas A mí, chicos No me hagan hablar Porque no tengo ganas de hablar Yo ya no tengo familia Entiendan que yo ya no tengo familia No me interesa tenerla tampoco Que Norma haga lo que quiera Que Guido haga lo que quiera Que el otro haga lo que quiera Mi familia son mis hijos Nada más Cristian, Marilyn Y mis nietos Bueno, en parte Nada más Terminamos dialogando Y saliste por teléfono Y hoy estás acá Porque él empezó a hablar de vos De hecho, te acusó De haberle robado 20 mil dólares A tus padres Podemos aclarar esa situación Disculpenme Lo que pasa es que Ese día En que se habló del tema Yo no estaba Yo estaba de vacaciones Y quisiera que me lo cuenten De vuelta Porque no termino de entender Qué fue lo que pasó Y cuál es el conflicto Hay dos versiones La que cuenta Guido Es que Silvia Volvió de una temporada En Miami No tenía dinero Le pidió dinero A sus padres Y nunca se los devolvió Sería un importe Que rondaría Los 20 mil dólares Y nunca se los devolvió Que él Como para pedir ese dinero Los padres habían hipotecado Su casa Él tuvo que rescatar La hipoteca Si no le iban a rematar La casa a los padres Puso la plata Y de alguna manera Bueno Lo termina restituyendo Ese dinero Muchos años después Ahora cuando hacen La sucesión Venden la casa Y él se cobra El dinero Que había pagado Esa es la versión De Guido Zuller ¿Cuál es la versión De Silvia? Que por otro lado Si vos querés ayudar A alguien No tenés por qué Ponerte la casa A tu nombre ¿No? Como hizo él Pero supuestamente Le había puesto su nombre Porque era la única manera De que le iban a restituir Ese dinero Ahora claro Silvia dice Se apropió la casa Salvando esa hipoteca Que no representaba El importe De lo que verdaderamente A ver Espera Silvia Espera un poquito Vamos a revivir Ese momento Porque lo cuenta Guido Zuller Lo cuenta en otro canal Creo que es canal 9 Vamos a revivir Vamos a revivir el momento En que contaba Esta situación Fijate Ella me dejó Casi en la quiebra Porque yo era el garante De los departamentos Donde vivía Y bueno En el último Fue tan grande La deuda Que el propietario De ese departamento Me hizo un juicio Y bueno Yo estaba recién jubilado De Aerolíneas Y la platita Que me habían dado Para cuando Terminaba la jubilación La tuve que entregar Íntegra Mientras ella Tomaba solo en Miami En vez de pagar La cuota Ella Empezó a juntar Porque tenía el plan De viajar a Miami Ah, ya se fue Tengo una vez Que vendió Una vez que vendió Absolutamente todo Y dejó De pagar Durante más de seis meses Abandonó todo Y de un día para el otro Desapareció Bueno, a ver Esa es la versión De Guido Zuller Así lo contaba En el programa De Marina Calabró Pero quisiéramos Silvia Que nos cuentes Dentro de lo posible ¿Cuál es tu versión De los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no sé No, no sé No ¿Qué quieren traerlo Para que desmienta Todo lo que yo digo? Para nada Para nada A mí no me interesa No me interesa Lo que pongan de él No me interesa él Pero a mí está muerto Enterrado No quiero hablar de él No me interesa No, no, está bien De él olvídate ahora Pero de la situación ¿Hay algo que quieras aclarar? Sí ¿Qué? Eso que está diciendo Es mentira Yo cuando iba a hacer La temporada A Carlos Paz Con mi productor Era Alejandro Arellano El marido de Adriana Salgueiro Sí Yo era la cabeza de compañía Estaba Chichilo Viale También que es cordobés Y había arreglado Cien mil pesos dólares El uno a uno A los quince días De empezar la obra Vino el corralito Claro Ajá Vino el corralito Y Arellano No me llamó Para aclarar las cosas O para decirme Silvia, ¿qué hacemos con tu plata? Sí No te puedo pagar eso Bajamos ¿Qué hacemos? No No Gracias a que pude entrar Con mi papá Sacar las cosas del camarín No me dejaban ni entrar al teatro Como si el corralito Lo hubiera hecho yo Cosa que nunca entendí Y nunca habló conmigo Y encima cambiaron el título Que no me acuerdo cuál era Y pusieron al fin solos Bueno La cuestión que yo Me quería comprar cosas Para estar más linda Para el verano Que se yo Y le había dicho a mi papá Si me prestaba Veinte mil dólares Que yo iba a cobrar los cien mil Y en marzo volvía Y se los devolvía Sí Y no pude Si yo me quedé sin Me dejaron sin trabajo Me quedé sin la temporada Entonces no le pude devolver Esos veinte mil Y empezó a aumentar el dólar El dólar Se empezó a armar Cada vez más quilombo Y bueno Fue ahí cuando yo dije Bueno ya está listo Vendo mi alajero De alpaca Que les conté ayer Que me traje de Miami Y hago así Porque era así grande Y así alto Todo lleno de brillantes Y relojes Y oro y todo Lo volqué Si no pregúntenselo A Juancito De Leiva Que me lo compró Y se lo di a mis padres Para que Tenías todo y la joya ¿Y cuánta plata te dieron? Oh mucho Cubriste la deuda Sí, sí Me sobró Sí, no sabía las cosas Que tenía los relojes No, tenía la fortuna Sí, perdóname Te sobró Pero cayó Como es En un saco roto Porque digamos Esa plata Se la diste a tu mamá Tu mamá Para que no la agarre Marcelo Se la dio a tu hermana Yo supongo que tenían Mis padres Tenían miedo Por Marcelo Por la droga Y todo eso Y bueno Se la dio a mi hermana Y desapareció Y tu hermana No dio explicaciones Tu mamá nunca le dijo Necesitamos la plata Dámela No sé La verdad no sé No sé Porque en mi casa Desaparece a todo Yo tenía una moneda Chicos Una moneda así Grande y así Gorda Cuando yo estaba embarazada De Cristian En el año 91 Entramos al restaurante Los años locos Ajá Con Soldán Y estaba Menem Con toda la mesa larga Y estaba al lado ¿Cómo se llamaba? Este hombre grandote Gostañán Gostañán Y me tocó la panza Y me dijo Ah te felicito Por el nene que vas a tener Qué sé yo Y le dijo Dale un regalo Y él sacó del bolsillo Gostañán Sacó un Y yo lo abría Una moneda No En el 91 Era algo de La Rioja No sé si Una fecha Algo de La Rioja No sé Una celebración Sí Del año No sé qué era Ok El aniversario Ahí decía la moneda Una moneda hermosísima De oro Maciza Sí, sí Bueno también Desapareció esa moneda Pero desapareció O la vendiste En tu alajero Sí Pero en mi casa Se tapaba Todo Todo lo que hiciera Marcelo Se tapaba Sí, sí Se tapaba O sea si vos te llevabas 10 centavos Todo el mundo hablaba Si Marcelo Se llevaba un peso Se callaba en la boca Sí, sí Era así Sí, sí, sí Yo muchas veces Lo quise denunciar Pero digo Para qué lo voy a Las cosas que le hacían Mis padres Pero cómo lo voy a denunciar Si después van a venir A preguntar Y mi mamá No, no Ay mi hijito Mi hijito Pero por qué se callaban Silvia Los tenía amenazados Le tenían miedo A Marcelo O simplemente Porque lo querían apañar No sé Nunca supe La relación De mis padres Con Marcelo Yo sé que lo tenían En bandeja de oro Lo criaron igual Que a nosotros O mejor Tal vez Pero bueno No sé Qué sangre corría Por las venas De Marcelo Alcohol Drogas Y rock and roll Nunca se integró A nosotros Él por ejemplo Trataba de no comer En la mesa con nosotros Se apartaba Pero eso porque Ustedes hacían una diferencia O por qué Hacía la diferencia No, nosotros no No, no Nada que ver No, en serio En serio De norma No me acuerdo Ya les dije Yo de norma No sé nada Me casé Tenía 12 años Cuando me casé Y la vi Ahora que firmé Cuando mi mamá murió O sea De norma no sé nada Pero Mi hermano Guido No, no No hacía diferencia No, no Yo tampoco No, nunca hicimos diferencia Bueno Aclaramos entonces En este momento Esto que había pasado Porque había quedado Como una duda Con respecto a esta deuda Y con respecto a dolajero Está aclarado el tema Claro Cuando se perdió Sí Desapareció la plata Entonces bueno Siguió La casa ¿Cómo se dice? En hipoteca Y bueno Ahí fue cuando se metió Guido Y la puso a su nombre Y esa plata Para cerrar la historia Sí, dale, dale Esa plata Se la devolvieron a Guido Cuando venden la casa Ahora Y se la devolvió Entonces norma Él tenía un contrato Donde decía Que le debían ese dinero Sí Sí, él cobró Él cobró ¿Y te recortaron De lo tuyo? De lo que a vos Te correspondía ¿Te descontaron ese dinero? Sí Pero perdón ¿Pero no era norma La que se la tenía que devolver Según tu historia? Porque acuerda Lo que vos estás contando La que se quedó Con la plata Que vos le devolviste A tus padres Si hago las cuentas Si hago las cuentas ¿Es norma? Sí, pero no sé Yo no entiendo Chico No entiendo Pero perdón Si norma Nunca se hizo cargo De que ella se quedó Con ese dinero Obviamente no va a permitir Que le descuenten La parte que correspondería Descontarle a ella Entonces se la descuentan A ella Como Solo a vos Que la culpable Era ella No, no, no No Partes iguales No, nos descontaron A los Partes iguales A todos ¿Qué cara ponía? ¿Norma qué cara ponía? ¿Vos la mirabas? No, Norma Norma agarró Su buena guita Porque Norma Era la inmobiliaria Donde trabaja ella Claro Ah, mirá Ah, bien Además comisionó Sobre la venta de la casa Y es así Cada vez que viene Silvia Zuller Es una cosa de locos Impresionante Bien, por supuesto Tenemos un montón Que vamos a revivir En el día de hoy De lo que fue Esa entrevista con Silvia Y claramente También se va a hacer referencia A su archienemiga Ya sabes De quién estamos hablando Pero antes Déjame contarte ¿Dejaste de consumir lácteos? Porque te caen pesados Te presentamos La nueva línea De productos reducidos Cero lactosa De la serenísima Así es, Cari Son ideales para vos Que extrañás Ese cafecito con leche A la mañana Una tostada Con el mejor dulce de leche O esas pastas Con crema Que tanto te gustan Línea reducida Y cero lactosa La línea naranja De la serenísima Funciona Porque te hace bien ¿Sabías que asociándote A Sport Club Podés entrenar En más de 500 sedes En todo el país? Asociate ahora En www.sportclub.com.ar Y comienza a disfrutar Todos los beneficios Que tiene para vos Descuentos exclusivos En más de 7000 comercios Plataformas online De entrenamiento Y nutrición Acceso a clubes Y espacios de entrenamiento Al aire libre Y mucho más Ingresa en www.sportclub.com.ar Asociate y empieza hoy Tenés un emprendimiento O un comercio O una empresa A partir de ahora Hacé todo Con Surfinanzas Empresas Mira Vende más Cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Con Surfinanzas Empresas Muy bien Y esto recién empezó Con Silvia Zuller Tenemos un montón Para revivir Y va a ser Después de este corte No te muevas Que ya volvemos Con Alatar Necesitas periodismo Necesitas información confiable América Noticias Central Con Ronaldo Braña Y Soledad Largui Hoy a las 18 Por América Hola hija ¿Te acordás que me comentaste Que tenías las uñas frágiles Y quebradizas? Bueno Descubrí este producto En la farmacia De la vuelta de casa Unesia Fortalecedor de Uñas Un serum con forma de esmalte Que gracias a su nanotecnología Penetra en las distintas capas De la uña Fortaleciendo y estimulando El crecimiento saludable Ma Funcionó bárbaro Gracias Unesia El reparador de uñas Número 1 Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Soy Sophie Jujuy Y tengo una infección vaginal Como vos Y como vos Siento ardor, picazón Le consultó a mi ginecóloga Y me recomendó Lomecan Lomecan B Crema Ataca la infección vaginal Calmando el ardor, la picazón Y eliminando el hongo que la produce ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema Para las chicas que van de frente La mayoría de las mujeres Tenemos celulitis Para quienes buscamos mejorarla Hay un tratamiento para hacer en casa Goicoechea Criogel 3D Su innovadora tecnología de criolipólisis Actúa en la grasa localizada a través del frío Aplicada con suaves masajes Ayuda a reducir visiblemente la celulitis Y deja la piel más lisa en 4 semanas Goicoechea Criogel 3D El poder de la tecnología de criolipólisis ¿Qué hacemos a fin de año? Y si nos juntamos Nos juntamos con los que bailan Y con los que lo intentan Nos juntamos con los que nos tiran toda la data Y con los que no se guardan nada Nos juntamos con los que opinan sin perder la sonrisa Nos juntamos con los que nos cuentan esas historias Que son de novela Nos juntamos con los que debaten Nos juntamos con los que nos ayudan a arrancar bien el día Y con buena onda Nos juntamos con los que nos informan todos los días De verdad Y con los que nos hacen reír a todos Con los que ponen toda la pasión Con los que siempre tienen algo más para contar Y con los que viajan por el mundo Para que vos viajes con ellos Para charlar Para reír Para emocionarnos Para divertirnos Para pasarla bien A fin de año Nos juntamos con toda esta familia Que es tan nuestra como tuya Y sobre todo Nos juntamos con vos Felices fiestas América Siempre con vos Felices fiestas Felices fiestas para todos La descamación Es señal de que los hongos Ya invadieron tus pies Piesidex Alivia cuatro veces más rápido Los síntomas como la descamación Causada por el pie de atleta Piesidex Rápido y efectivo Contra los hongos de los pies En menos de medio milímetro Están las manchas de tu piel Manchas de sol Edad Embarazo Imaginate si pudieras hacer esto Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial No es solo un tratamiento Antimanchas Es un peeling químico El 95% de las mujeres Vio como se reducía El color de sus manchas En solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial Soluciones más profundas Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología de poliuretano Única en Argentina Peñer La Supercapa Poliuretánica ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafinal Plus Tafinol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica Y antiinflamatoria Para un alivio rápido De los dolores más intensos Tafinol Plus Rápida acción Para dolores intensos Te deja 0KM Tafinol Plus Rápida acción Bienaventurada la mujer Que sigue eligiendo el amor Incluyendo el amor propio Para ella en Teatrical Creamos La nueva Teatrical Antiarrugas Con células madres De té verde Disminuye arrugas En dos semanas Tengo mucho mejor la piel Me veo y me siento más joven Nueva Teatrical Lame en América Este lunes A las 20 Bienvenidos una vez más A nuestro especial Navidad Te dije Feliz Navidad Si te lo dije Te lo vuelvo a decir Feliz Navidad Hoy Estamos juntos Hasta las 18 horas Con Silvia Zuller Enseguida continuamos Pero déjame contarte Por fin llegó La solución definitiva Contra goteras y filtraciones Nueva Supercapa Poliuretánica Veñer Una capa flexible Impenetrable Que se adhiere al techo O al frente de tu casa Mira Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Veñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología De poliuretano Única en Argentina Veñer La Supercapa Poliuretánica Las margaritas Especialistas en belleza Descubrí sus marcas Profesionales de primera línea Makeup Skincare, cuidado capilar Manos y uñas Y electro Todo lo encontrás En los locales de las margaritas O ingresando a www.lasmargaritas.com.ar Experimenta las margaritas Experimenta belleza Como todos sabemos Estamos en tiempos complicados Si necesitas efectivo Tengo la solución Anda cabildo 2114 Y allí podrás comprar Vender Oro Alajas antiguas Brillantes Relojes importantes Al mejor precio del mercado Claro que sí Acordate Cari Cabildo 2114 Casi esquinas Curamento Y como dice Chiche Donde respetan El valor de tus afectos Teléfono 4787 4400 O al whatsapp 1162 6263 5877 Mira Cabildo 2114 Si tiene que vender oro Alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetamos El valor de sus afectos 6262 6263 5877 Cabildo 2114 Casi juramento Continuamos recordando Lo que fue la visita De Silvia Zuller A nuestro programa Volverte a decir Que hacía mucho tiempo Que Silvia No aparecía En ningún programa De televisión Ella la está rompiendo En TikTok Le dedica mucho tiempo Y mucha energía Al TikTok Pero también Cuando se entrega A una charla Hay algunos nombres Que no pueden faltar En esta parte de la nota Justamente Va a hablar Va a referirse A su archienemiga Que es la doctora O ex doctora Giselle Rímolo Por supuesto También hace referencia Al conductor De grandes valores Del tango E inevitablemente También habla De sus amores De sus hijos Silvia Zuller A la tarde Mira Yo quiero que me des El beso seco El beso que se goza Por la televisión Ahí va Yo quiero que me des El beso seco Que gana que me des El beso seco Yo quiero que me des El beso seco El beso que se goza Por la televisión Bueno Toda esta canción Era Todo este número musical Que estamos haciendo Es para darte tiempo a vos Diego Esteves A que charles con tu señora A ver si te da el ok O te baja el culo Yo te digo que sí Silvia Yo te quiero besar Yo no vivo acá Vivo en mi casa Quiero volver Vamos Diego Esteves El beso seco es piquito Adelante Vamos de otro Piquito No pero tiene que esperar Al ok de la mujer Pero esperá Me está volviendo loca ¿Sí o no? Voy a tener problemas Allá va Allá va Cuidado ¿Qué hacemos Diego? Bueno Bueno No, no Esto es querido Bueno Qué grasa Impresionante Quiero que me des El beso seco Que gana que me des El beso seco ¿Estamos bien? Me puso colorada Silvia ¿Te dio un besito? Bueno ahora vaya a su lugar Que se viene bien No No Me quiere picón Me copieras a ti también Silvia Zuller Bueno vos Cari también ¿Por qué no? Sí Yo cuando saqué el beso Y bueno Hace 27 años Era para los hombres Ahora me lo piden más las mujeres ¿En serio? Sí Vamos a hacer así Sí Silvia Zuller Atención Vamos a salir en todas partes Sí Esto es a la tarde Hace dos años y medio Que estamos en América Pasándolo bomba Vamos Vení Lo dimos todo Lo dimos todo Ahí está Cada vez Los ratones juntos Ahí atrás Sí Oíme Van a venir Van a venir a hacernos un antidoping Me parece a nosotros No sé qué nos pasa hoy Tenemos una felicidad tan grande Quisiera ir a un capítulo de tu vida Seguramente doloroso Que se llama Doctora Rímolo ¿Qué significa la doctora Rímolo en tu vida? Silvia Una desgracia La verdad Una desgracia Una desgracia Aparte mentirosa Ella dice Todo lo que ella siempre dijo Fue todo siempre Todo mentira Todo 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 Yo todavía Mirá Yo Soldán me dice de separarnos Una semana antes del Día de la Madre En octubre Del 92 Y yo me quedé en la casa Hasta el 10 de febrero Del 93 Sí Porque estaba haciendo lo imposible Para A ver si podía remontar la situación Yo no me quería Separar Y Y yo Una casa muy grande Llena de teléfonos Todo Y yo levantaba el teléfono Y escuchaba Escuchaba como ella lo apuraba ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Y además de ¿Cuándo se va a ir? Estaban Planificando Cómo iba a ser la clínica La famosa clínica De la muerte O sea claramente Las fechas no cerraban Él ya estaba con ella No, no, no No, no La conoció Para las fiestas En diciembre O sea en octubre Vos ya terminaste Bueno Se terminó la relación Con Solana Y en diciembre La conoce a ella Ah bueno Pero entonces Ya las cosas no Las cosas no venían bien Porque Ella según dijo una vez Siempre lo tuvo en la cabeza Y cuando se enteró Que estábamos mal Y que nos íbamos a separar Ella empezó a ir A grandes valores Pero porque Ella le interesaba Que él No sé Se asocie con ella Para ese negocio O sea fue directamente A buscarlo a ella Fue siempre un negocio O sea Ella fue a buscarlo De una Digamos Sabía que él Iba a ayudarla Pero es grave Lo que estás diciendo Silvia Porque si fue Un negocio Eso significa Que Silvio Soldán Entonces Es tan culpable Como ella Yo no lo dije Pero vos decís que Silvio Soldán No estuvo enamorado De Rímolo No 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 Nunca convivieron juntos Ella salía con todos Con todos ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Tenía amantes ella? ¿Estando con Soldán? Sí Uno muy conocido Por favor De River De arriba de todo ¿De arriba de todo? Bueno que yo también lo tuve No Compartían gustos Empieza con P Bueno bueno ya Por favor No sé Vieron yo Les dije Está bien Pero Silvia Cuando vos decís que eran socios Ella cerraba la clínica A las 8 y de 8 a 11 de la noche Y recibía gente Pero perdón Está bien Pero Permitemos el gesto Pero recibía Pero recibía gente Para tener encuentros sexuales Digamos Así Con amantes O cobraba Por eso Era Tira Gómez Ay 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 Y antes Nunca escuché ese término Cuando la conoció El padre de mi hijo Que yo lo nombro Soldán No tengo por qué no nombrarlos El padre de mi hijo Cuando la conoció Esa trabajaba En un Cabaret Bueno igual ser prostituta No es un delito Es verdad No te estoy contando la historia No 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 está perfecto Pero Que llevaba a los clientes A Stamina Tira Gómez A su casa Algaraz Silvia De la casa A la casa de quién De Soldán Silvio No 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 Ah Ella Ella De la casa Igualmente Igualmente Silvia No me respondés Qué representó para vos En tu vida Digamos Te fuiste como para el otro lado De bueno a qué se dedicaba O no se dedicaba Pero digamos Cuando apareció ella en tu vida Cuando escuchaste su nombre Por primera vez Este No sé porque ya te digo Yo escuchaba todas las conversaciones Y sabía que ella quería ser médica Y que nada Que era una cabaretera Que ella quería ser médica Está bien porque yo también lo fui No no Pero de cabaretera No 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 son médica Cómo vas a tener un sello Y firmar Entonces yo yo ahí Todavía no había No no podía filmarla Yo los persiguía Me agachaba en el auto Espiaba Cuando entraba él Cuando salía él Cuando entraba uno ¿Qué fue lo más loco Que hiciste para Era hacer lo con perfecta ¿Qué fue lo más insólito Descabellado que hiciste Para recuperar a Soldán? De todo hice Cuando venía a la noche Por ejemplo Cuando subí a la escalera Para llegar a los dormitorios Yo estaba así En bolas Y no lo dejaba pasar Me ponía así Le digo no pasé ¿Y pasaba? Sí pasaba Se iba Sí no me iba a hablar Hice de todo Ahora Silvia Cuando vos escuchabas Que él hablaba con ella Por teléfono Y vos todavía vivías En la casa Nunca lo encaraste a él Más allá de que te había pedido La separación No importa Pero nunca le dijiste Ya escuchame Yo estoy escuchando Las conversaciones Que tenés con ella Sí pero es como Ahora que no podía hablar Pero vos Como en las novelas Ponías un pañuelo En el teléfono ¿Escuchabas? No ¿Por qué no podías hablar con él Silvia? No entiendo Digo vos le decías ¿Y por qué en 31 años No puedo hablar una sola vez? No está bien No importa Pero en ese momento Que sea un grito O te decía Mirá Estás inventando ¿Por qué no? No Porque qué sé yo No sé Pregúntense Pero era violento Era No sé ¿Cómo se ponía Cuando vos le hablabas? ¿No te escuchaba? ¿Te anulaba? ¿Cómo era su actitud? Sí Nada No me respondía Era como hablarle una pared O sea vos le hablabas Y él nada Nada Fingía demencia Seguía adelante Como que no te reconocía Sí Se ignoraba ¿Y cuándo empezó a ser así? Porque digamos Hubo una época feliz Entre ustedes Que se quisieron muchísimo Que fueron muy felices Fueron los siete años más felices De mi vida Que estuve yo con él ¿Y qué pasó a pasar? Aparte fui La única mujer Que le dio un hijo Porque no sé por dónde leí Que tuvo 14 mujeres No tuvo 14 mujeres Tuvo cuatro La primera fue una locutora Muy conocida De la gente grande Marta Moreno Una señora de 92 años Todavía vive Muy linda Una rubia muy linda Marta Moreno Era la mejor locutora Más que Pinky Después de Marta Moreno Vino Lali Favro Una morocha Muy llamativa Después vino Sandra Gil Una bajita chiquitita De pelo cortito Que estaba en Feliz Domingo Con él Y después yo Y bueno Y después hizo ya negocios Con la Rimbolo Ah, porque vos no la contás Como Están siendo Como cuatro parejas Dijiste y no la estás sumando A Rimbolo Como King Me cuenta alguien No No Es O sea, mirá A ver Tus comentarios Me llega Alguien que Que tuvo Con Rimbolo En la cárcel No No presta como Rimbolo Pero que la conoció A Rimbolo En la cárcel No conocí nada más Me dice que ella Jamás reconoció Su relación con Soldán Que lo llamaba El socio Que decía que era su socio Y que Se puso de novia Con el abogado de Soldán Que lo supimos Pero que ya estaba Digamos Antes de estar presa Ya estaba de novia Con el señor Juan Carlos Gainedu 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 Ella Se hace llamar Como Dieguito Se hace llamar así Denunciado por prevaricato Gainedu Por defender A dos partes Contrapuestas Digamos La misma causa Soldán Y que Soldán El Rimbolo No le sacaron la matrícula Mientras estaba presa Rímolo La quiso ir a ver Y ella lo rechazó Claro No sé si sabías Sí ¿Saben qué? Yo A uno de mis hijos No voy a decir quién Eran chiquitos Y yo Lo hice sentar En el asiento De atrás del auto Para Para sacarle La clave del teléfono De celula Y me pasó Y yo Y yo Marcaba Antes en los teléfonos Y ella De la cárcel Le pedía cosas Lo trataba de Soldán Siempre Silvio Mi amor Todo eso Soldán Tráeme Shampoo Soldán Tráeme Esto Soldán Pedía 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 Y yo agarraba Y le borraba Los mensajes Se los borraba ¿A quién le borraba Los mensajes? No entiendo ¿A quién? Yo tenía la clave Para entrar A su teléfono Vos entrabas Al buzón de voz De él Claro Pero como que Le hackeabas El teléfono No Claro Como si yo tengo Tu clave Sí Y te hacen Un pedido a vos Y yo para que Vos no lo leas Te lo borro Pero ¿Cómo era? Si no estaban separados Ya No, pero lo hacían Por otro teléfono Claro Pero Hacían otros teléfonos Perdón Pero Silvia ¿Cuánto tiempo hacía Que ya no eras Pareja de Soldán? Cuando hacías eso No, en el transcurso Si yo estaba en el auto Con él Y mis hijos atrás No, no, no Había En el transcurso No, pero estaba presa Pero no ¿Me estás diciendo? No, antes Ah, fue en el momento De octubre a diciembre De octubre a febrero Ah Ah Ahí Sí, ya El día de febrero Fue cuando Nada El día de mi cumpleaños Pero vos decís que Soldán Sabía que ella no No sé No era médica Que no Que estaba haciendo mal las cosas Soldán ¿Era consciente de todo eso? Porque como hablás de socios Me llama la atención No querés contestar Silvia Vos decís que nunca fueron pareja Nunca convivieron ¿Pero sexo tuvieron? Sí, deben haber tenido Yo creo que sí Bueno, vos dijiste Que lo conoció Donde ella trabajaba Sí, sí, sí Igual ¿Es cierto que Tita La mamá de Soldán Le hacía brujerías A Rímolo? No hablo de los muertos ¿A vos que hacía brujerías? ¿A vos también? Chicos No voy a hablar No voy a hablar De todo esto Porque No le gusta No le gustan a mis hijos A tus hijos Ok Está bien Si no querés hablar de eso Pero decime esto Vos decís que siete años Fueron bárbaros Con Silvio Con Soldán ¿Tuvo que ver en la separación La madre de Soldán? No contesta El que calla otorga Pero por eso digo El que calla otorga Todos supimos Que la relación con ella No era buena De ninguna de las dos partes Pero bueno Es un sí Él sí No sé No aclares que oscurece Él siempre dice Mi madre no tuvo nada Que ver en mi separación Silvia Ok Él se llevaba bien con tus hijos La madre de Soldán De Silvio No Mi hija no Igualmente A ver Una cosa muy importante Que ayer Lo resaltamos Fuertemente Que Silvia Zuller Hizo un trabajo personal Muy grande Y muy profundo Para poder convertirse En una nueva mujer Y trascender Porque ella estuvo Yo no sé Habrás tenido hasta la idea De quitarte la vida En algún momento Silvia De lo mal que estuviste ¿O no? ¿Me equivoco? No sé Alguna vez por ahí Se me cruzó la cabeza Pero El suicidio Es la decisión Valiente Pero de una persona cobarde Yo no soy cobarde Bien Pero La verdad es que nada Fue muy importante El trabajo que hiciste Para poder inventarte Una nueva vida Porque sufriste muchísimo Y Silvia No quiero hablar De sus hijos Yo la pasé muy mal Chicos Yo No, claro Mis dos embarazos No uno Yo tengo dos hijos Mis dos embarazos Ni siquiera uno Los dos La pasé muy mal Nunca fue Ay, pancita Que linda Como son a esa hora Eran Marilín tiene En los medios Dicen 32 No, tiene 37 años Marilín Y Cristian Tiene 32 Y yo Ninguno de los dos embarazos La pasé bien Nunca la pasé bien Con ninguna de mis parejas Chicos Yo soy una mujer golpeada Todas mis parejas Me han golpeado Pero te golpearon Durante el embarazo También Ay, por favor O sea Los dos pares Pero eso es importante Claro Sí Sí, todos Todos Cuando digo todos Todos Y vos ¿Por qué no denunciaste eso? ¿Por qué no te fuiste En ese momento? ¿Qué pensaste? No, porque era muy distinto Hace Hace muchos años Y No, no es Si esto me hubiera pasado Lo que me pasó antes Me hubiera pasado ahora Eh No Pensaste que podías cambiar Que podía cambiar Todo era diferente Claro Todo era Es verdad Estamos viviendo una era Completamente Yo no Yo no lo dejé Yo lo amaba A Solán Yo no lo dejé Sí, sí, sí ¿Entendés? Sí Entonces ¿Por qué me sacan a mi hijo? Igual entiendo que después De ser una De haber sufrido un embarazo Tan duro Eduardo Cárdenas El juez Perdón Silvia Pero después de un embarazo Tan duro Vos dijiste que En un momento Silvio Soltano Te hablaba más Creo que hasta eso Era mejor ¿O no? Porque Pasaste un Acabas de contar Que pasaste un embarazo Donde sufriste golpes Sí No, no, no Hubo Hubo cosas Pero bueno Basta chicos No profundicen tanto Silvia Ahí Guido dijo Te quisiste cortar las venas Recuerdo Digo En aquel momento Estuviste internada Tengo las marcas Por un frasquito de perfume Me rayé No, no hice así No, no Me rayé toda Porque no me atendía En el teléfono Yo quería hablar Quería llamar la atención Pero tus hermanos Fueron a la clínica Digo Estabas A ver Ahora tenés una relación Pésima No te importa No los querés ver Pero en aquel momento Cuando sucedió eso Fueron ellos Y cómo no va a ir Guido Que de cámara Y el vocero mío Yo no podía hablar Estaban tus hijos Y tus hermanos Digo Fueron a asistirte O no Guido Se acercaron al hospital Guido Marcelo No, no hermano Marcelo la verdad Que no me acuerdo Y Mi mamá tampoco Mi papá Los chicos Tus hijos Marilín Sí Y Cristian No me acuerdo Eso fue en noviembre De 2007 Si no recuerdo mal El 4 de noviembre Y vos tuviste Unas frases Que ponían un poco La piel de gallina Porque decías Algo así como que Estando tantos En el medio Nadie se comunicó Con vos Para ver cómo estabas Y de alguna manera También dijiste Algo así como que Ese hecho trágico O esa decisión Que habías tomado Sirvió para unir A la familia Sentís que fue así No me acuerdo No me acuerdo Y que estabas Angustiada Estabas Que te pasaba Por la cabeza Para llegar a ese extremo Y lo que pasa Que yo trabajaba La noche Trabajaba mucho Chicos Yo en los años 90 Para mí fueron Teatro Televisión Las revistas Las giras Las revistas privadas Los boliches Entonces yo no estaba De noche Y me ayudaban Muchos mis padres Y también se metieron Después otras personas Y les iban llenando La cabeza Y por el otro lado No poder ver a tu hijo Por ejemplo Tanta llenada de cabeza Viste Silvia ¿Qué es lo que no le vas A perdonar nunca A Silvio Soldán? Nunca lo voy a perdonar ¿Pero cuál es el hecho Que más te dolió? Porque recién Mencionaste algo de Hasta me dejaron Sin hijo Me sacaron a mi hijo ¿Es algo Imperdonable ese hecho? Sí Preguntar a una madre Pero estoy preguntando A vos que sos Una madre Sí 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 Se puede estar muriendo Y me puede pedir Un vaso de agua Que yo no se lo alcanzo ¿Va Soldán? Sí No No, no Todos Todos nos vamos a morir Yo no le tengo miedo A la muerte Me puedo morir yo antes Sí Pero la verdad que La verdad que Para mí Y ahora ¿Qué pudo haberle pasado A Silvio Soldán? Porque él también estuvo Profundamente enamorado de vos No ¿Cómo no? Yo ya no lo creo No, no, no No, no, no No, ya no creo ¿Y por qué estuvo con vos Siete años? Por interés ¿De qué interés? Porque no Ya eran muchos años Y estaba medio Entonces Yo era Hermosa Linda Joven Qué sé yo Y ¡Brum! Salían todos los medios Era un Era un boom Fue un boom Para, vos estás diciendo Que tu imagen Ayudó a Silvio A hacer rating Y por eso Él se le dio el lado tuyo Por marketing Sí, sí Decidió tener un hijo con vos Silvia No creo que decidió Tener un hijo con vos O sea Él no lo decidió Dios decidió eso Bueno, pero son adultos O sea De alguna manera Sabían que podía existir Esa posibilidad O sea Es una elección De dos personas adultas Es un tema muy fuerte Y muy privado Que lamentablemente No lo puedo hablar Silvia ¿Y entonces qué te enamoró De Silvio? Porque si decís Que él no estaba enamorada De vos Que te ninguneaba Que estaba por interés Pero estoy hablando De hace 36 38 años Está bien Pero en ese momento Estabas enamorada De él No, claro Yo pensé Yo pensé Estaba todo bien ¿Por qué creíste? Pero qué muestra de amor Te daba como para que vos Pensaras que él estaba enamorado Ay, yo eras una enamorada Me tenía en bandeja de oro ¿Y entonces? Todo bien Todo bien Todo, todo, todo bien Yo abría los cajones Y decía Te amo Te amo Pero eso no se le ocurre A una persona Si no quiere Cari ¿No? Hay una técnica de manipulación Que se llama Lab Bombing ¿Cómo? Que es justamente Lab Bombing Lab Bombing Bomba de amor Que al principio de una relación Te tienen en bandeja de oro Te dicen Te amo Sos lo mejor que me pasó en la vida Todo súper ensalzado de amor Porque después Quieren que vos Seas recíproco Y después bueno Empieza a bajar Ese amor Y después pueden llegar Hasta ignorarte ¿No? Y uno no entiende Cómo pasan de ese amor A esa indiferencia Entonces puede ser Que haya sido Una técnica de manipulación Tranquilamente Son grandes Estafadores emocionales Los manipuladores No estoy diciendo Que sea No soy testigo De esta relación Pero por lo que cuenta Silvia Esto podría haber sido el caso Wow ¿Y cuánto fue que duró Todas esas demostraciones de amor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estuve con él? No, no, no A ver A demostración Durante cuánto tiempo Fueron esas demostraciones de amor Que te dejaban los cartelitos En los cajones ¿Hasta cuándo fue amoroso? Claro ¿Hasta cuándo fue cariñoso? Amoroso con vos Hasta Hasta que quedé embarazada Ah Entonces él no quería Espera, espera Silvia Ahí vos querías tener un hijo con él No, 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 no Nosotros no nos cuidábamos Porque siempre se Yo no lo consumía, soldán La verdad que yo Cuando lo conocí No lo conocía Porque yo no fui a Feliz Domingo Porque yo terminé Estudiando de noche Sí Entonces va la gente que trabaja Yo no fui No fui a Feliz Domingo No fui a Feliz Domingo No tenías idea de su historia No ¿Qué se decía de él? No lo consumía No escuchaba No estaba en nada de eso Yo estaba en otra Claro Y lo conociste cuando empezaste a trabajar Con él En grandes valores Sí Aparte, no sé A poca diferencia de edad con mi madre Y mi madre me lo metía en la cabeza Porque yo estaba saliendo con un ministro ¿Pero qué te metía en la cabeza tu mamá? Muy importante del norte Del ministro social Que me tenía mandeja de oro Y me mandaba regalos Regalos Y yo estaba súper chucha con ese ministro ¿Y qué? Mi mamá me decía No, Silvia, déjalo Ay, vos tenés que estar con soldán Que soltero Que esto, bro Y me decía más Vos, porque yo es tango Pero es gran Yo no sé quién es Sí No sé quién es No, no Yo no lo consumía La verdad no lo consumía Y después cuando lo conociste No, y fue ahí en grandes valores Cuando lo conocí Estábamos ahí sentadas Que me iban a decir A la secretaria Estaban todas sentadas Y se abrió la puerta Y entró con un smoking blanco Un tipo así Yo me quedé Lo miré así Ah, te impactó El porte ¿Y te acordás del momento En que te enamoraste de él? Viste que hay un momento Ahí Ahí Te flechó un pico Lo viste entrar Y te enamoraste Sí Y él también a mí Porque enseguida yo lo vi Como me miró Y que fue a Gago Alfredo Gago El productor Que ya falleció Y le fue a decir Que quiere ella seguro Le dijo Porque después me vinieron A decir Que daste vos Sí Y ese mismo día Me invitó a cenar Bueno, pero ahí te estás Contradeciendo un poco Porque ahí estás diciendo Que se enamoró En ese momento de vos Recién dijiste que no O sea, yo creo que tu herida Bueno, no sé qué palabra usas Se flechó Se flechó Se flechó, claro Y además a una persona No la dejás Ni le sacás el hijo Y pero En ese momento No estaba supuestamente Según los tabloides De esa época Influenciado mucho Por su madre Yo recuerdo algunas cosas Disculpame Yo también Por ahí no es que no te querías Silvia Sino que para él Que digo No digo que esté bien Es feo Digo es espantoso Que te compare con la madre O te ponga en una balanza Pero por ahí para él Lo más importante Era su madre ¿No? Y pesó más eso Que tu embarazo Y el hijo Y su propio hijo Digo Me parece a mí No recuerdo eso Porque si no No te deja Sí Pesó más su mamá Sí Bueno, pero eso es amor Digo No, pero por eso digo Es un amor real Es horrible Si viene tu mamá Y te dice No, no es por ahí Si es un amor genuino Profundo Recíproco Vos seguís con esa relación No le haces caso a tu mamá Bueno, él le hizo caso Por eso digo Que es un poco Yo acá Tenemos la palabra De una mujer Que vivió en primera persona Esta relación Y que nos dice Que sintió Que al principio Era todo amor Todo amor Y después ese amor Se caía como un castillito De naipes Bueno, de hecho Ayer contaste el final Y dijiste Me dejó en la calle ¿Cómo fue ese final? Uy Tristísimo Ay, muy triste Porque fue el El día de febrero El día de mi cumpleaños Y yo estaba en la habitación Y sentía ruido Sentía ruido Digo ¿Qué pasa que hay tanto ruido? Y cuando salgo de la habitación Había todo Todo lleno de gente La casa Vaciándome todos los placares Y metiendo todo en bolsas En canastos Y abajo estaba la puerta abierta Y había un policía Estaba, bueno Estaba soldán Un policía Un abogado Un escribano Mientras me hacían Había un camión De mudanza Y me hicieron la mudanza ¿Y la casa de quién era? ¿La casa de quién era? ¿Verdad? Pero nunca te dijo Que iba a hacer eso No No, si no lo hubiera dicho yo Y me dijo ¿La casa de Belgrano? Una casa que tenía parque Una pileta Sí, llegada a la madre Tiraron las dos Casas Es un terreno baldío ahora Ah, mira Ay, que no lo compré a nadie Ese terreno Chico, está maldito ¿Y a dónde fuiste Silvia Con todas las cosas? ¿A dónde fuiste eso? ¿A dónde fuiste? A mi casa de mi mamá de nuevo Siempre vuelvo a casa Claro A la casa de tu madre Ahora bueno Vamos así Tipo una de cal Y una de arena ¿Cuál fue O cuáles fueron los momentos Más felices de tu vida En esos siete años De los que hablás? ¿Recordás algún momento En particular? No sé Un día en que te preparó Una comida Un día en que salieron A caminar Agarrados de la mano Nunca Nunca en siete años Cociné yo Ni me cocinó él Nunca Salían a comer afuera Sí Si no cocinaba la madre Ah, mira ¿Y él la madre? Ay, ay, ay Ay ¿Y cuando el nene Cuando los chicos El nene nació tampoco? ¿Qué? Él no tuvo ningún gesto De decir Yo le preparo la papilla No, no, no Ni siquiera A mí me dio la cesárea Tuve los dos La peridural Y en vez de irse Para abajo Se me fue para arriba Me la dieron mal Ah Y me empezó a dormir Todo la mano El brazo Los oídos me hicieron crack La cabeza Y me empezó a bajar Por el pecho Cuando me empezó a bajar El corazón Yo digo Me muero, me muero No puedo respirar Me muero, me muero Y no me acuerdo Y no me acuerdo Más de nada Pasaron ocho horas Hasta que me compuse Y la pasé muy mal Y por eso estuve Recién se inauguraba De Velocopis ¿Puede ser? La suiza, argentina Sí En el 91 fue Ajá Mayo del 91 Y Me quedé una semana Y Yo quería que se quede Mi mamá obviamente Y Como no No quise que se quede La madre de él Entonces él no se quedó Ni un solo día conmigo Ay no ¿Con tu bebé? ¿Así? O sea en realidad Ni con vos Ni con su hijo Claro No ¿Y eso lo sabe Cristian? ¿O crees que Que alguna vez ¿Vos recordás Que se haya podido contar a él? Yo no sé si Cristian Tiene un lavado de cerebro O no quiere ver la realidad O no le importa O qué sé yo La verdad que ya Él hace su vida Es un tipo grande Un empresario Que viaja cuatro veces Por año a Europa A Nueva York Ahora por ahí está de viaje No sé Tiene Las cervecerías Muy importantes Tiene Vive en un piso Tiene un auto Está bien Pero todo mérito también de él Porque bien Seguramente No, no, no Lo que mérito de él Que no es Estudio en la UAD Por eso Pero estudió Estudió Pero puso todo eso Porque Soldán le dio la plata Para todos Pero ese hijo Lo ama No, está bien Lo ama No, no, está bien Y cuando no esté Soldán Va a llegar a todo a Cristian Y está bien Me encanta Pero vos decís Un poco a resentimiento Un poco a resentimiento De tu parte Como diciendo Mi hijo tiene un montón Y ayer contaste Que vivís de una jubilación mínima Más algunas ayudas No sé si está tu hijo Entre esas ayudas Pero hay un resentimiento Pero hay un resentimiento hacia él Porque vos De alguna manera Dependés de él ahora Como él en algún momento Cuando fue chiquito Dependía de vos Si lo llamaste ¿Te atiende Cristian? No Silvio Silvio es no Cristian Silvio es el primer hijo De Silvio Soldán El más grande Silvio Cristian ¿Te atiende Si lo llamás por teléfono? ¿Y cuándo fue el quiebre De esa relación? Porque yo recuerdo Que te llevabas bien con él ¿Con quién? Con Cristian Sí Cuando tenía Estaba en quinto año A los 17 años ¿Y qué pasó? Que se rompió la relación No sé Me gustaría saberlo algún día ¿Y no lo hablaste con él? No, nunca pude hablar Yo no puedo hablar con nadie No sé por qué No puedo hablar con nadie Habla conmigo No sé por qué ¿Pero propusiste un encuentro o algo? Él decidió irse a vivir A la casa con el padre Y qué sé yo No sé Son carne y uña Yo tengo entendido Que son carne y uña Una vez le hicieron una nota Y le preguntaron ¿Qué tenés de tu mamá? ¿Qué tenés de tu papá? Ah, de mi papá Bla, 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 bla No dijo de mi mamá Dijo De la otra parte O sea, soy la otra parte Ni siquiera soy la madre Bueno, Silvia Pero ahí O sea, yo creo que él No tiene la culpa ¿No? Creo que vos te das cuenta También de eso Más allá de que él ahora Sea un chico grande Y todo Digo, él Evidentemente Tuvo siempre una sola versión De la historia ¿No? No sé Pero yo creo que me Me interesaría No sé Leería ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué ha estado herida? Me gustaría escuchar las dos partes ¿Y vos cómo fuiste como madre, Silvia? Excelente 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 No diez Once No, no Todo el amor Todo el amor Y todo lo material Todo Todo, todo La mejor obra social Los mejores colegios La mejor ropa Los mejores cumpleaños Los mejores viajes Todo les daban Nunca Nunca Puedo decirles que no a nada Nunca Jamás Hasta que Perdón Claudia Un segundito ¿Hasta qué edad Sí tuviste relación con Cristian? Diecisiete Estaba en quinto año Cuando ya Soldán le compró el auto Pero hasta los diecisiete años Ustedes se veían Estaban Sí Sí Con Marilín Dormíamos en la cama Nos tirábamos a ver Todavía me acuerdo que Cristian Cuando era chiquito Cómo se reía con la pobre ¿No? La serie Titanic Cuando se quebró el barco Que todo se caía Se reía como loco Era chiquito Cristian Sí Este Pero a los diecisiete años Un chico es una persona adulta Lleva a comer Todo bien Bien Íbamos Perfecto Una familia Sí ¿Qué decías? Yo quería apuntar a eso Porque me acuerdo que en una época Inclusive había logrado Como revincularse con Cristian Pero me parece que no duró mucho Bueno, cuando falleció mi mamá Tuvo un abrazo ahí Y yo dije Ay, ¿viste? Después de ese abrazo Digo, bueno, por ahí Este Se lo dije Creo que le dije en el oído Este Eh Eh Retomemos el vínculo Cristian Ajá Lindo verte Le dije algo así ¿Y el qué te dijo? No me acuerdo Pero no, no No le iniciamos nada ¿Y con Marilyn ¿Se ve con su hermana? Sí Ellos sí tienen vínculo Bueno, eso es lindo Eso es muy bueno No sé Se logró Después Aparte tiene sobrinos Eso, bueno, vos Son tus nietos, ¿no? Pero digo Eso es lindo Saber que los dos hermanos Llevan bien Que tienen un lindo vínculo ¿Te emociona eso? No ¿No te genera nada? No No, no Yo creo que sí, Silvia Que te haces la gran No, no, no Yo no puedo disimular En otro momento estaría llorando Silvia, son tus hijos Soy de teflón ¿No se dan cuenta? Silvia, son tus hijos ¿Y qué tenés que ver? Los amás Pero van a ser mis hijos Hasta el día que se muera Pero cada vez que hablas Que me muera, obvio En el caso de Cristian Es un derecho sagrado y natural Soy la madre y son mis hijos Y yo los amo a los dos Y Cristian algún día Dijo, pero digo ¿Qué sé yo? Algún día volverá Eso lo decide Dios ¿De verdad tenés confianza En que va a pasar alguna vez? Sí, yo supongo que sí Sí ¿Y por qué no los llamás? ¿No tenés forma? O decirle a tu hija Que tu hija haga como De intermediaria Para acercarlos Y ver qué pasa No, no hace Mariline Pero digo Para que él te diga en la cara Todo lo que le molesta de vos Todo lo que lo alejó de vos Y vos puedas explicarle Digo Esto no fue así Esto sí Digo Me parece que Él siendo adulto Podrían tener una conversación Viste Cara a cara Y decirse las cosas En la cara De lo que no le gustó Sí, chico Pero todos Todos no pensamos Como vos O como vos O como yo Sí Él y yo No pensamos Silvia No, no, seguro Cuando Soldán estaba Con Giselle Rímolo ¿Sabías cuál era La relación entre Giselle Y Cristian Y tu hijo? ¿Había relación Entre ellos? ¿Ella era como Maternal? Ponele No tengo idea Yo te puedo contar Una sola vez Que Cuando me enteré Donde ella vivía Cuando Soldán vino A buscar A la casa de mi mamá Yo estaba Y lo vino a buscar Y se iba a verla A ella, ¿no? Soldán fue a buscar A tu hijo Y fue con tu hijo A verla Sí, yo con el auto Lo seguí Lo seguí, lo seguí Lo seguí Y me paré ahí Me paré Esperé como dos horas Y cuando sale de la casa Salió ella Salió ella con el nene en brazos No, no, no sabés Agarré, puse primera Le tiré el auto encima Casi ¿Qué? Pero con tu hijo en brazos ¿Cómo? ¿No me viste eso? ¿No me viste que ella tenía? No, no Llegaron al auto Lo puso en el auto Después se corrió Todo Yo dije Le paso por encima Sí, me puse loca El ver la imagen De Rímolo Con tu bebé en brazos Eso te puso loca ¿Y qué pasó después de eso? Porque ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó Silvio? Le dije apurate Apurate porque ya son más de las ocho Y tenés que estar a las ocho Llevando al nene a casa Vos sabés que tenés horarios Son más de las ocho Así que dale, arrancá Y yo lo iba siguiendo Y en el semáforo Le iba tocando el auto Y ese nivel Porque era una Me imagino que reconoces Que era una obsesión Que tenías Con Soldán ¿Cuánto duró eso? No, no era ninguna obsesión Yo soy la madre Estaba manteniendo Lo que yo quería Lo que estaba cuidando Estaba cuidando Era la pareja Que había elegido Soldán Mi hijo tenía que estar de vuelta A las ocho Y bueno Querido Dale, dale Pará Agarrá al nene vos en brazo No se lo des a cualquiera Porque era muy chiquito Pero era la pareja De... No era pareja No era pareja No era pareja No, no Una torranta cualquiera Con mi hijo en brazo No Pero nunca te la presentó Como tal Decís vos ¿Vos querías que te la presente Como pareja? No, no la va a presentar No, no Esto es Yo nunca había escuchado Si no diría Que no habían sido pareja Rímolo y Soldán Es la primera vez que escucho Lo veías en la tele Pero ellos iban abrazados Por eso Daban besos Se chapaban Pero si eran socios Entonces ¿Por qué Te molesta tanto Esa relación Si eran únicamente socios? ¿Por qué ella? Una interesada No te digo que fue Enseguida Cuando se enteró Fue a grandes valores Se sentó Lo empezó a buscar Por ahí si ella no hubiera estado Por medio Podría haber arreglado las cosas Claro Claro Pero ella pinchaba Pinchaba ¿Vos sentís que se arruinó Tu familia? ¿Vos sentís que se arruinó? ¿Terminó de arruinar tu familia? ¿Ella? Sí No sé ¿Fueron tantos Los que se metieron Para arruinar mi vida? ¿Tanta, tanta, tanta gente? ¿Sí? ¿Fueron muchos O fue una sola persona? Oh no Fueron muchos Chicos Todos los que ustedes se imaginan Y más ¿Pero qué Tita? Incluida toda la familia Toda la familia De la otra parte Y de esta parte Todos 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 De tu parte también Lo que pasa es que Tienen envidia Porque soy hermosa Soy divina Tengo luz Y siempre me envidiaron Y bueno Que me sigan envidiando Yo creo en Dios Soy católica Apostólica romana Y los tiempos de Dios Son perfectos Yo algún día Voy a tener a mis hijos De nuevo conmigo Bueno Marilín está Pero a Cristian Cristian me voy a hablar ¿Sabes que Silvio Actualmente está en pareja? ¿Estás al tanto De la vida sentimental De Silvio? No A ver ¿Cómo es? No sabía Corita contanos Bueno yo la última vez Que hablé con Silvio Estaba en pareja Creo que la señora Se llamaba Susana Si no recuerdo mal No estaban conviviendo Bajo el mismo techo Si estaban visitando Nunca nadie 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 Ni siquiera Dice que hace 20 años Que están juntos Ni Cristian la conocen Nadie Es un Nadie Pero decís que inventa Silvio Ningún restaurante Alguna vez Alguien Alguien Chicos no sé Les regalo Si es verdad Les regalo mi departamento Pero por qué decís que Por qué crees que Silvio Soldán No blanquea O sea Esta novia ¿Por qué lo inventa? No 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 está inventando ¿Por qué lo inventaría? Y para que no le digan Algo ¿Qué le puede decir? Que está solo Claro No porque hacés unas caras Que yo no entiendo A dónde querés ir Él dijo Por qué no la mostraba Porque dice que La quería cuidar A su pareja Que no quería que sea mediático Mentira No hay registro Según él Dice no saquen cuentas Pero no hace como Una vez dijo Una vez dijo Hace como 20 años Sí como que la conocía De antes a esta señora Y ahora se volvieron A encontrar Para vos es imaginaria Es una novia imaginaria Es mentira No es mentira Chicos Para vos Lo digo públicamente Lo digo públicamente Yo pongo mi departamento En nombre de la persona Sí ¿Qué le vas a preguntar Facu? Silvia ¿Para vos miente Porque quiere ocultar Algo de su sexualidad? Sí porque Perdón Pienso lo mismo que Facu Porque insisto Cuando hablaste De la cantidad de mujeres Que se dice Que estuvieron con Silvio Soldán Vos dijiste mentira Estuvieron cuatro Y conmigo cinco Y ahora Estás como Diciendo que está inventando Una mujer hace 20 años Entonces Y que Estuvimos la hora Y que no le demostraba amor A ella Siendo su pareja Vamos sumando ¿No? Siempre hubo cosas Que yo Raras Pero raras ¿En qué sentido? En el sexo Que te pedía cosas Inusuales Sí Que no son De hombre De heterosexuales Digamos Sí Y vos en el momento O sea Te cuento con el tiempo Pasó el tiempo Tuve que otras parejas Yo siempre Claro No me di cuenta de Jorge Escuchame Jorge venía a casa O sea Todo el tiempo Con la nariz estaba Y mi mamá le decía Ay Jorge Estás resfriado Que eres un pañuelo Y el tipo se daba Y yo no me daba cuenta No me di cuenta nunca Tuve tres años Y nunca me di cuenta Hasta que lo vi Con el portero ahí Que salió en todos los medios Eras ingenua En algún sentido ¿Eres ingenua? Todavía sigo siendo media ¿Eh? Hoy tengo esa cosa De ingenuidad Bueno y de esta manera Pasó Silvia Zuller Por a la tarde Lo mejor Es que además De abrirse Abrir su corazón Y contar todo Lo que nos contó Hubo momentos En donde se emocionó Pero se fue Súper contenta Y nos lo hizo saber Dijo que Al otro día Hablamos con ella Porque estuvo Dos días Continuados Acá en la tarde Y nos comentaba De cómo se mira Este programa Y que todos Sus seguidores De TikTok Le hicieron comentarios Al respecto Se fue súper Súper contenta La verdad La entrevisté Muchas veces A lo largo De toda mi carrera A Silvia Zuller Y bueno Y siempre digo Que es como una bomba De tiempo Porque Silvia Arranca De una manera Pero uno nunca sabe Cómo termina Lo importante Es que esta vez Ella lo pasó muy bien Y bueno Y no mandó al muere A nadie Bueno gracias Silvia Por haber venido Acá a la tarde Te mandamos un beso Muy grande Y también quisiera Agradecer a Alejandro De Casa Paso Librería Mayorista Por estar presente Siempre mayorista Líder del país Y así Nos queda todavía Un buen rato Para terminar Este 25 de diciembre Este día entero De Navidad Para disfrutar Y por supuesto Mañana A las 4 y cuarto Como siempre Acá en A la Tarde Gracias por estar Chao ¡Suscríbete al canal!